Empezamos el tema que vamos a dedicar a la Sevilla del siglo XVIII, la ciudad de la Ilustración. Aquí ilustrado con este grabado de la mitad del siglo XVIII que se encuentra en la Fundación Foco, pues vemos los distintos epígrafes que vamos a comentar en este tema. El siglo XVIII, a nivel de contexto nacional, empieza de una forma muy convulsa. Tras la muerte de Carlos II, el último de los reyes de la casa de Austria de los Habsburgos, sin descendencia, y se produce una lucha entre los dos candidatos a sucederles. Por un lado, el candidato francés, Felipe d'Anjou, nieto del rey Luis XIV, del famoso rey Sol, y por otro lado, Carlos, archiduque de Austria, que era familia lejano de Carlos II. Esto supondrá una guerra en España, porque la Corona de Castilla va a apoyar mayoritariamente al Borbón, al candidato francés, mientras que la Corona de Aragón va a apoyar al candidato austriaco, a Carlos. Incluso Sevilla, por supuesto, seguirá la misma línea de la Corona de Castilla, y el ayuntamiento, el cabildo catedralicio, el consulado, la audiencia van a aportar dinero para la causa de Felipe, del Borbón. Incluso se aportarán tropas, cuatro regimientos de infantería y uno de caballería, para el ejército borbónico. Esta guerra también va a tener consecuencias internacionales, ¿no? Lógicamente, Francia va a apoyar al candidato, al nieto del rey francés, pero Inglaterra, gran parte de Alemania, Savoyas, Holanda, van a apoyar al candidato austriaco. Al final de la guerra se impone el Borbón, el futuro Felipe V, aunque eso no evita que España tenga importantes pérdidas, ¿no? Ya en el siglo XVII había perdido Holanda, ahora va a perder el resto de Flandes, a saber, Bélgica y Luxemburgo. También va a perder sus posiciones en Italia, va a perder todo lo que tenía las posesiones en el norte, lo que es el milanesado alrededor de Milán, y las posesiones en el sur, por Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Es verdad que Nápoles y Sicilia las volverá a recuperar aproximadamente sobre 1730 y tanto. Y incluso en España, pues va a perder Gibraltar, 1704, y va a perder Menorca, ¿no? En Menorca la conseguirá recuperar ya muy avanzado el siglo XVIII en 1782. Felipe V es, por lo tanto, el primer rey Borbón en España, que va a gobernar la primera mitad del siglo, y que su actuación más importante va a ser trasladar a España el modelo francés, o sea, un país muy centralizado, con una gran capital y sin ninguna división territorial. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir en España, Madrid como gran capital, van a desaparecer todas estas divisiones que había anteriormente, de Corona de Castilla, Corona de Aragón, Corona de Navarra, por una unificación en un único país. Después, Fernando VI, que será un periodo de transición, y con Carlos III, el otro hijo de Felipe V, pues tendremos el periodo de la ilustración, de las reformas modernizadoras, ante la conciencia del atraso de España frente a las grandes potencias europeas, frente a Inglaterra, frente a Francia. Ello llevará, entre otras cosas, a la reacción del motín de Esquilache, en 1766, y a continuación, al año siguiente, a la expulsión de los jesuitas. Pero ya digo, es un periodo de lo que hemos llamado la ilustración, pero desde el ámbito real, lo que se llama el despotismo ilustrado. Y por último, Carlos IV, que será final de siglo, que bueno, un periodo muy convulso que acabará con la invasión francesa. Muy importante para el siglo XVIII, en Sevilla, es la estancia de los reyes, en lo que se llamó el quinquenio real, ¿no? Los cinco años realmente son algo más de cuatro, en que se traslada la corte a Sevilla. Hay que señalarlo, porque es un hecho insólito. Desde que la corte fija su residencia en Madrid, va a ser el único momento en la historia en que se va a desplazar un tiempo importante, como es este de casi cinco o más de cuatro años, la corte desde Madrid a otro sitio, ¿no? No solo va a ser esta vez y no volverá a ocurrir más y ya digo, se desplazan a Sevilla. En 1729 se desplaza la corte con el rey, Felipe V, con su esposa, Isabel de Farnesio, a Badajoz, para la entrega de hijos para un doble matrimonio, ¿no? El futuro Fernando VI, el hijo del rey Borbón, se va a casar con la portuguesa princesa Bárbara de Braganza y, a su vez, otra hija de los reyes, Mariana de Victoria, se va a casar con el príncipe portugués José de Portugal. Una vez que se ha celebrado este intercambio, la corte decide trasladarse a Sevilla y aquí estará hasta 1733, ya digo, poco más de cuatro años. El por qué se traslada la corte a Sevilla es una cuestión que, bueno, se ha comentado mucho. Hay quien dice que Isabel de Farnesio, muy preocupada por las depresiones que sufría el rey, por Felipe V, decide, pues, bueno, venirse a Sevilla, cambiar de aire, salir un poco de la corte madrileña, a ver si así consigue que el rey, pues, se anime, ¿no? En cualquier caso, como venían de Badajoz, bajan por Extremadura y cruzan el río por el puente de barca, ¿no? Entran por Triana, aquí vemos el puente de barca, y el recibimiento, en este grabado de Tortorero de 1748, el recibimiento que reciben, aquí en la primera carroza van los dos reyes, Felipe V y Isabel de Farnesio, en la segunda van los príncipes, y en la tercera que va por aquí, por el puente de barca, los infantes, ¿no? Como vemos con estos arcos de triunfo que se han puesto, aquí vemos el Arenal, con la Torre del Oro, el Monte del Baratillo, este edificio que hay aquí es el convento, el convento del Pópulo, ¿no? Lo que estaba, donde hoy día está el mercado de entradores o mercado del Arenal, y aquí están entrando por la puerta triana a la comitiva. La ciudad se vuelca con la llegada de los reyes, que se alojarán en el Alcázar, pero claro, no solo vienen ellos, viene toda la corte, vienen embajadores, nobles, militares, que deben de alojarse en casas de gente pudiente, ¿no? Claro, esto un poco de tiempo no es un problema, el problema es que fueron más de cuatro años y para la gente de Sevilla, pues supuso, lo que en principio era un honor, una carga importante. El Ayuntamiento de la ciudad se endeuda mucho para intentar distraer a los reyes, se organizan fiestas, se organizan cárnicas, cacerías, espectáculos de cañas y de toros, ¿no? En el momento en que se va a instalar aquí, en el Arenal, la primera plaza de toros que va a haber en Sevilla, de madera, se le compra una góndola al rey para que pasee por el río, en fin, es una época además en la que se produce en el traslado de la urna de San Fernando, ¿no? A la capilla real de la catedral, además en una urna de plata de la urna de Pina, ¿no? Que la paga el propio rey Felipe V, o que se produce también la inauguración de San Luis de los Franceses, ¿no? Que ya lo vimos en el tema barroco. En cualquier caso, en 1733, la corte vuelve a Madrid. En cuanto a la demografía, Sevilla, que había sido la ciudad más populosa de España en el siglo XVI, en el siglo XVII, ya en 1630 aproximadamente, ya Madrid la supera en población, y llegó a 1700, pues con esos 80.000 habitantes, los que se había estancado ya desde la peste, ¿no? De 1649, desde lo que fue la segunda mitad del siglo XVII. Los primeros años del siglo son muy duros para Sevilla, ¿no? Por un lado, la guerra de sucesión, por otro lado, la epidemia de Tifus, que la ciudad sufrió en 1709, ¿no? Que mató a 13.000 personas, hizo que se quedaran unos 60.000 habitantes, y después, como las bases económicas, ya hemos comentado, ya no eran las del siglo XVI, pues va recuperando población, pero lo va haciendo muy poco a poco, ¿no? Y termina el siglo prácticamente con la misma población con la que la había empezado, con unos 80.000 personas, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en 1800 ya Madrid andaba por 156.000 personas, y Barcelona a final de siglo ya no supera, con 90.000 habitantes, y pasa a ser la segunda ciudad más populosa de España, y que es un título de alguna forma que pierde Sevilla. Es un siglo en el que el resto de ciudades españolas sí que creció, ¿no? Por ejemplo, Cádiz, es verdad que también con el traslado del comercio de India, del puerto, del monopolio a Cádiz, empezó el siglo con 25.000 personas, y lo terminó con 70.000, ya cerca de las cifras de Sevilla, ¿no? Sevilla, como vemos, pues se ha quedado estancada, y prácticamente no ha tenido variación. Esto es un lienzo que se encuentra en el ayuntamiento, en la vista de Sevilla del siglo XVIII, donde vemos ya un río, en el que ya hay muy pocos barcos, ¿no? Señal de un comercio marítimo, ya muy decaído, ¿no? La Torre del Oro, los almacenes que van pegados a la muralla, que todavía subsistía en la época, ¿no? Que la unían con la Torre de la Plata, toda la zona del Arenal, esto serían las atarazanas, en la zona del Arenal, en fin, el puente de Barca, el Castillo de San Jorge, aquí en primer plano Triana, con la iglesia de Santa Ana, y las distintas cúpulas de las iglesias sevillanas. En cuanto a la sociedad de la época, pues sigue siendo una sociedad estamental, ¿no? Con estamentos, ¿no? Arriba la nobleza y el clero, y después tenemos una zona intermedia de población de clase media, y por último, las clases bajas, minorías, etcétera. La nobleza, la alta nobleza, se había trasladado a la corte, a Madrid, pero aquí aparece una nueva nobleza, sobre todo a partir de títulos que se conceden en el siglo XVIII por parte de los borbones, como los condes de Casagalindo, de Mejorada, de Aguilar, el marqués de Villamarín, etcétera. Se agrupa también mucho alrededor de la Real Maestranza de Caballería, una institución que se había fundado tras la reconquista, que había estado languideciendo hasta que en 1670 se vuelve a refundar en el convento de Regina, y que ahora, pues en el siglo XVIII, sobre todo durante el quinquenio real, la estancia de Felipe V en Sevilla, pues bueno, pues consigue nuevos privilegios. El clero, pues el alto clero, como siempre, dominado también en mucho sentido por la nobleza, y una presencia muy constante en la ciudad de Sevilla del clero, no solamente parroquias y cabildos, sino la gran cantidad de conventos que había que llevaba a la población eclesiástica a suponer un 6,5, un 7% de la población de la ciudad. Pobre, bastante, un 5% en situación normal, cuando había épocas de malas cosechas, pues lo que ocurría es que los trabajadores, los campesinos del campo se trasladaban a la ciudad de Sevilla a pedir, ¿no? a pedir por las calles, entonces aumentaba bastante el número de mendigos. Los expósitos, que ya es una... los niños abandonados, son los expósitos, que es una situación que ya hemos comentado en los siglos anteriores, ¿no? La famosa casa cuna, ¿no? Que se funda en la calle cuna para recogerlos, ¿no? Más del 10% de los niños que nacían eran abandonados, fundamentalmente por la pobreza, ¿eh? También niños por fuera de matrimonio, pero fundamentalmente por la pobreza, familias que no podían alimentarlo y su destino, pues era bastante incierto, ya que la mortalidad en el primer año en la casa cuna era de un 80%, en una época en que ya de por sí la mortalidad infantil era alta, era de un 40%, en la casa cuna, pues por el hacinamiento, la falta de higiene, el hecho de que las hayas se negaran a alimentar, a aquellos que estaban enfermos, pues hacía que la mortalidad fuera muy alta. Los gitanos en esta época pues desarrollan su cante como como lamento, ¿no? de la triste suerte, pero son muy perseguidos por los borbones, ¿no? De hecho, en 1749 incluso se ordenará su expulsión de Sevilla, ¿no? Ellos intentan mejorar su fama entre la población y fundan una cofradía aproximadamente sobre 1753 en Triana, la famosa cofradía de los gitanos, ¿no? Para intentar integrarse más en la sociedad. Y negros y mulatos pues van a ir disminuyendo, ya lo decíamos que desde la separación de Portugal a mitad del siglo XVII, los portugueses eran los grandes suministradores de esclavos negros y bueno, pues van a disminuir bastante los negros y mulatos en Sevilla. a final del siglo XVIII van a quedar muy pocos negros, de hecho, la cofradía de los negros va a tener que modificar su regla para aceptar blancos porque si no, pues hubiera desaparecido, ¿no? Este es uno de los ocho carros que se le encargan a Domingo Martín en 1748 por parte de la fábrica de tabaco para conmemorar el desfile de estos carros por Sevilla el año anterior durante la celebración de la subida al trono de Fernando VI y Bárbara de Braganza, ¿no? Aquí vemos al fondo el ayuntamiento, este es el edificio actual, aquí vemos la galería de Hernando y II que fueron derribadas en el siglo XIX que por lo tanto no están actualmente así y aquí vemos dos de los carros, el carro del Víctor o el carro del agua, ¿no? Son todos carros alegóricos que ya en fila hacia la calle Génova hacia lo que hoy día es la avenida de la Constitución y el carro del Parnaso, ¿no? del monte, ¿no? Donde están las musas y Apolo, en este caso coronado por Pegaso, del que se han bajado dos representantes que le entregan a los autoridades del ayuntamiento los retratos de Fernando VI y de Bárbara de Braganza, ¿no? Los dos nuevos reyes de España, ¿no? Y que nos permite pues ver un poco cómo era la moda en la época, ¿no? Aquí vemos cómo los Borbones entre otras cosas han traído a España esa moda francesa y vemos estas pelucas empolvadas características de Francia y ahora ya de España, vemos estas casacas, ¿no? Como las casacas que se llevan, los calzones, las chaquetillas, los zapatos abotinados, en las mujeres que las vemos aquí pues también siempre estamos hablando de la alta nobleza, ¿no? O de la alta sociedad, ¿no? También con sus pelucas empolvadas, vemos también los sombreros de Tres Picos y bueno, y también vemos algunas representaciones del pueblo, ¿no? Por ejemplo, este señor de aquí pues con la típica gran capa y el sombrero este chambergo que es este sombrero de a la ancha, ¿no? Levantado por un lado, que bueno, que esto ya sabemos que en la época de Carlos III pues se dirá que todo esto es invocado porque bueno, que generan problemas de inseguridad y será la excusa del motín de esquilache. La embriaguez pues era un problema, lo fue durante varios siglos, ¿no? Estaba muy extendida, además esto generaba problemas de pelea, muchas veces con armas blancas y con heridos importantes o muertos. El juego también estaba prohibido pero estaba muy extendido. En cuanto a la dieta pues se comía muchas legumbres, carnes, tocinos, leche, pescado seco como el bacalao y algo del pescado fresco. Se bebía más chocolates que el café y las patatas todavía poco se daban. Si señalar que a finales del siglo XVII, en 1692 se empiezan a explotar los pozos de nieve de Constantina, aquí vemos una foto de uno de ellos donde se iba acumulando la nieve cuando caía el invierno y que después se traía a Sevilla y de esa forma pues se tenía esa disponibilidad de nieve durante gran parte del año. Empezamos con las actuaciones urbanísticas y empezamos por las actuaciones relacionadas con el río. Ya existían anteriormente desde el siglo XVII algunas arboledas plantadas aquí en la Resolana, en la zona delante de las Atarazanas que es este edificio negro, lo que hoy día serían los jardines de la Caridad, aquí en la Puerta Triana, las afueras de la Puerta Triana, aquí está el Puente de Barca, hoy día Puente de Triana, la zona de la Puerta Real que es esta que está aquí, aquí vemos la calle Alfonso XII como sube hasta la Plaza del Duque y por último en el Patín de las Damas, aquí a la entrada de la Barqueta a la calle Calatrava que nos lleva hacia la Alameda. Pero ahora en el siglo XVIII todo esto se reforma para el ocio y disfrute de los ciudadanos dentro de esta reforma de los ilustrados para mejorar el nivel de vida de las personas. Y se colocan unas Alamedas, bueno, más bien era la mayoría Álamos, por todo que están aquí pintadas en este plano de 1788 por todo el contorno del río en su orilla izquierda sobre todo. Y se le dan nombres por los tramos desde la Barqueta hasta lo que hoy día es hasta San Laureano hasta la Puerta Real se le llama Paseo de las Delicias desde aquí hasta el Puente de Triana en Malecón desde el Puente de Triana hasta la Torre del Oro que está aquí se le llamó Paseo del Arenal y a partir de aquí se siguió plantando Álamos hasta la Desembocadura de Tamarguillo lo que hoy día es el Puesto de los Monos y se le llamó Paseo de la Bella Flor aquí vemos enfrente por ejemplo el Convento de los Remedios lo que hoy día es la zona de la Plaza de Cuba y aquí estaría lo que hoy día es el Alto Sano bien, pues estas Alamedas servían para ocio disfrute de los ciudadanos y empezan la gente a pasear por el río pues los que pueden en coches de caballo los que no andando y se empieza a poner de moda en Sevilla la moda de bañarse en el río la gente pues sobre todo en las épocas cálidas en verano disfruta bañándose en el río esto va a generar un doble problema por un lado de los ahogamientos la gente que no sabía nadar y que el río se lo llevaba por delante y por otro lado es un tema moral muy combatido por la iglesia que era el que bueno la gente se bañaba con poca ropa mezcla de sesos hombres y mujeres y eso era muy mal visto por la iglesia de hecho este arzobispo que vemos aquí Luis Alcedo en 1726 prohibirá a las mujeres bañarse en el río para mantener la moralidad hay que decir que no solamente se produce el disfrute como ocio del río sino también las actuaciones para prevenir las riadas aquí vemos distintas fechas en que hubo riadas graves la mayor de todo el siglo la de 1784 que fue incluso peor que la de 1626 y esto pues lleva a realizar actuaciones por un lado o la vida va a ser una reforma importante aquí en el patín de la dama donde el primer sitio donde enviste el río entre 1777 y 1783 se colocará incluso un muro delante pero posiblemente las más significativas son las que hace ya Félix Caraza en 1785 realiza el llamado malecón del arenal en este paseo que habíamos llamado del arenal entre la torre del oro y el puente de tria toda esta zona aquí vemos la plaza de toros ya pintada pues eleva el terreno por eso se llama malecón con respecto al nivel del río y lo hace en tres niveles un primer nivel nivel muelle a la altura del río un segundo nivel para paseo de coches de caballo con árboles y un tercer nivel con arboledas y asientos de piedra para que la gente se pueda sentar en verano disfrutar de la brisa del río etcétera vemos ya aquí que hay una mentalidad ilustrada del disfrute a continuación muy poco después en 1787 va a ser la llamada Zapata de Triana la que vemos aquí o lo que actualmente existe aquí en la calle Betis de esa forma se elevan las dos orillas en esta zona tanto la orilla de Sevilla como la orilla de Triana y bueno pues empezamos a ver algo que es muy característico y que los sevillanos no nos damos cuenta y es que conforme nos vamos acercando al río vamos subiendo cuando deberíamos ir bajando porque está todo subido de forma artificial para proteger a la ciudad de Riadas también se hizo actuación en el Alto Sano que se eleva en 1785 bien vamos a ver ahora cómo eran las casas sevillanas del siglo XVIII lo primero los propietarios el patrón de 1795 ya de final de siglo que se realiza para imponer un impuesto para la limpieza y alumbrado de calle que paguen los propietarios pues nos da una idea de los propietarios de las casas y en Sevilla los propietarios fundamentales eran las instituciones eclesiásticas más del 70% de los inmuebles de la ciudad pertenecían a las distintas instituciones eclesiásticas un 20% para los conventos un 14% pertenecían a la catedral un otro 14% a instituciones hospitalarias un 6% a patronato un 7% al clérigo secular un 4% a hermandades o un 5% a colegios estas instituciones tenían estas casas arrendadas y con estas rentas pues se mantenían después había un 20% de casas que eran propiedades de particulares un 6% de nobles y un 3% que pertenecían al ayuntamiento por otro lado decir que hasta 1779 los proyectos para construcciones y reformas importantes de la vivienda eran gestionados por el gremio de los alarifes por el gremio de los albañiles de los constructores ellos mismos mandaban un veedor un inspector del gremio que era el que aprobaba el proyecto de obra nueva o de reforma importante pero a partir de 1779 el ayuntamiento de Sevilla va a imitar al de Madrid y el gremio va a perder ese control sobre los proyectos y va a ser el arquitecto municipal el que va a aprobar los proyectos y además incluso poco después en 1789 aparece ya la licencia de obra si no tienes licencia de obra no puedes construir el control que aplica el ayuntamiento bueno pues el ayuntamiento pues aplica una serie de controles por ejemplo que las casas pues tengan un número de plantas determinado normalmente suelen tener dos o tres plantas que tengan una relación de altura de planta que se considere adecuada no pueden tener cada planta la altura que queramos que según el ancho de las calles pues así habrá que determinar lo que pueden sobresalir los balcones las rejas las cornizas etcétera el alineamiento de las fachadas no en las calles en fin en una serie de obras incluso se va a plantear el ir eliminando los tejaroses estos tan característicos que se dan en las casas sevillanas de la época estos tejaroses guardapolvo tenían un peligro y es que si no se mantenían bien pues se podían caer y al caer pues podían afectar a cualquier transeúnte cuando Carlos IV viene a visitar Sevilla en 1796 se desmontan todos los tejaroses en el trayecto que lo va a seguir para evitar cualquier tipo de accidente bien ¿cómo son las casas del siglo XVIII? aquí hemos puesto varios ejemplos son casas de dos plantas como esta con su mirador todavía se dan casas con mirador o más normal de tres plantas tres plantas que las dos principales la principal y la primera planta tienen una altura importante y la última planta que es lo que se llamaba en la época soberado desván o ático tiene una altura mucho menor lo podemos ver aquí lo podemos ver en esta estas dos que tenemos aquí o esta otra que vemos aquí y además este soberado o desván suele estar resuelto con arcos de medio punto entre pilastras lo vemos aquí lo vemos en estas dos o lo vemos en esta ya a partir de la segunda mitad va derivando estos vanos de la última planta a vanos adintelados que no son arcos de medio punto sino que están adintelados esta última planta muchas veces se utiliza para el servicio a veces como almacén todavía se ve en Sevilla alguna grúa colocada aquí en la última planta para subir mercancía etcétera bien pues aparte de esto y del soberado pues vemos que hay unos vanos verticales grandes hermosos cada vez se busca más esa entrada de luz esa entrada de aire que se asumen más las ideas higienistas de la iluminación de la aireación de la vivienda como forma de vivir más sano las impostas son muy características que son estas líneas que van separando las plantas son líneas completamente ornamentales que se hacen horizontales para indicar claramente la separación entre las distintas plantas lo vemos aquí lo vemos en esta otra después tenemos las cornizas que son unas generosas cornizas aquí vemos una corniza que sobresale bastante aquí otra igual que también sobresale bastante la bicromía bueno pues tenemos las bicromías características en Sevilla el amarillo albero con el rojo almagra bien siendo uno en pared y el otro enmarcando los vanos los huecos o al revés como vemos en esta o en esta otra que casi no se ve pero también vemos las bicromías con el blanco y el rojo el blanco y el amarillo al igual también que también vemos mucho los paramentos habitual las fachadas son de ladrillos pero muchas veces se unen así los ladrillos en horizontales formando estas rayas horizontales tan características que se llama paramento habitual lo vemos en esta o lo vemos en esta otra y las portadas todavía no están completamente centradas este eje portada balcón por ejemplo vemos que no está centrado eso ya con el neoclasicismo de final de siglo va a corregirse en los balcones se van a ver muchos perfiles las repisas sobre las que descansan los balcones estos perfiles bulbosos aquí lo vemos aquí lo vemos también son característicos de algunas casas de la época en cuanto a las rejas lo primero decir que esta reja curva como la que tenemos aquí en la calle Donnell pues no se aunque se van a dar en Sevilla se van a dar muy poco aparecen los primeros balcones corridos como este que vemos aquí se siguen viendo los balcones se siguen realizando con balaustres o sea con estos tubos cilíndricos que engordan al centro y aparecen ya las cintas de hierro que van formando estos roleos vemos estos roleos que se van contraponiendo y que están enganchados con estas abrazaderas en principio aparecen separados de los barrotes después ya se van integrando dentro de lo que es el balcón aquí vemos ya en esta casa de la plaza San Martín como ya se van introduciendo los roleos dentro de los barrotes del balcón también y vemos también en este repisa o solera estas cintas de azulejo blanco y azul que son muy característicos que aparecen en esta época se siguen manteniendo las rejas de parrilla en estas ventanas que ya vimos en el 17 y se siguen manteniendo en las casas del 18 y aparecen ya los primeros cierros pero son cierros de madera o cierros metálicos en los balcones no aparecerán hasta el siglo XIX y también a comentar que desde la segunda mitad del 17 se están pintando fachadas con arquitecturas simuladas con figuras geométricas como en este caso en la calle Cruces después cuando lleguen el 19 los franceses se encalan todas las casas por motivo higiénico y se perderán todas estas pinturas y hoy día se están recuperando se siguen construyendo casas palacios en Sevilla muchas de ellas son de indianos de gentes enriquecidas con el comercio de América aquí vemos una relación de las más importantes que hemos considerado o por lo menos de las que sobreviven algunas le hemos puesto la R como en el caso de la Casa de los Artistas y en San Juan de la Palma porque son productos de una reforma importante de una casa que ya existía o la del Conde de Torrejón número 9 aquí por ejemplo tenemos el Palacio Marchelina que se encuentra en la calle con de Dibarra que actualmente pertenece a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía muy reformada está restaurado el Palacio del Pumarejo que sabemos que está pendiente de una restauración importante que también vemos que es del 18 la Casa de la Provincia que en el 18 es cuando el antiguo Hospital del Rey o Hospital del Pilar se convierte en Casa Palacio aunque es verdad que después tiene importantes reformas en el 19 y a principios del 20 o el Palacio de Villapanés o Palacio de López Pintado Almirante López Pintado en la calle Santiago como ejemplo no vamos a entrar en detalle a ninguno de ellos porque darían para un tema ellos solamente las Casas Palacios del siglo XVIII en cuanto a los interiores pues aquí vemos de la primera mitad del siglo el Palacio Villapanés del Almirante López Pintado enriquecido con el comercio de Indias que se construye la casa aquí en la calle Santiago que inician en 1728 no sabemos en qué año se acaba que Falcón ha atribuido a Diego Antonio Díaz y donde vemos que ya se produce ese eje entrada patio y además la entrada ya no es un apeadero sino que ya es un saguán los apeaderos desaparecen van a van convirtiéndose en entradas de saguán si hay una entrada de carro pues está en un lateral o se encuentra por detrás de la manzana pero ya no se encuentra en la portada principal y ya digo que el patio principal queda en eje con la portada y por lo tanto visible desde el exterior cosa que no ocurría anteriormente porque hasta el siglo XVII los patios estaban en codo o en recodo en un ángulo del patio normalmente se suele situar la escalera principal que es como aquí vemos la de Villapanés que actualmente es un hotel que es una escalera rectangular de un solo tiro con una excelente pasamano que suelen ser de forja o de mármol en este caso de forja y con techos que van dejando paso los techos de madera a los techos de yesería y en este caso también con el escudo de López Pintado y de su esposa ellos llegaron a conseguir el título de marquesado marquese de Torre Blanca de Aljarafe y después su descendiente por matrimonio marquese de Villapané aquí vemos la entrada el saguán de entrada con estas columnas de jaspe negro en esta triple arcada ya en la segunda mitad del siglo XVIII se produce una evolución un poquito mayor o un segundo paso en el sentido de que la entrada saguán patio en eje patio principal va a seguir en eje hasta el jardín posterior y entonces ya tendremos el eje saguán patio jardín que claramente ya dentro de esa simetría tan característica de ese neoclasicismo del último tercio del XVIII en el que vemos además una construcción claramente en cuadrícula en un palacio como el del Pumarejo que para hacerlo exento pues derribó bastantes casas alrededor para construir su palacio en cuanto a los arrobales no hay muchas novedades durante el siglo XVIII Triana sigue siendo el más importante aquí lo vemos en una representación de 1740 aquí tenemos la iglesia de Santa Ana lo que sería la calle Pureza y Betis el castillo de San Jorge que se va a mantener la inquisición aquí hasta 1783 a partir de entonces pues va a tener diversos cursos en 1794 la corona se lo cede a la ciudad y la ciudad lo va a derribar en 1800 no de 1800 a 1802 desaparecerá puente de barca el arrabal de los Humeros por aquí por la zona de la Puerta Real aquí vemos los caños de Carmona y por aquí estaría por lo tanto la zona de San Roque o de la Calzada y la zona de San Bernardo y por aquí por la zona del río pues lo que era la Resolana delante de la Atarazana y los arrabales de carretería cestería baratillo etcétera como vemos pues no hay grandes novedades en una ciudad que no tiene un crecimiento de población en este siglo de los edificios de Obla Civil que se construyen en este siglo XVIII empezamos por el mercado de la Feria mercado que existía ya desde la Reconquista desde el siglo XIII para abastecimiento en la zona norte de la ciudad pero que no dejaban de ser una serie de tenderetes o tiendas que se colocaban diariamente alrededor de la iglesia de Unión Santoro en la plaza Calderón de la Barca es ahora en este siglo XVIII cuando se empiezan a construir las primeras estructuras de obra en 1719 se construye un pabellón de pan en la esquina entre Feria y la plaza de Calderón de la Barca y en 1764 un pequeño edificio de juzgado de fieles ejecutores para aquellos que se dedicaban a la inspección del correcto funcionamiento del mercado en cualquier caso estos dos pequeños edificios desaparecerán no se mantienen hoy día porque lo que vemos del mercado de la calle Feria pues el edificio que construyó en el siglo XIX balbino marrón y que además está muy restaurado almacén de maderas de segura comentaremos después la silla del cabildo edificio al lado del archivo de India que el levantado en 1770 que se ha atribuido a Pedro de Silva para almacenamiento de grano del cabildo catedralicio reformado por Manzano en 1972 que le va a añadir una planta y la guardilla y que desde 1999 pertenece al archivo de India del colegio de San Telmo ya hablamos en su momento en uno de los temas del barroco de la fábrica tabaco y de la plaza de toro hablaremos después y el cuartel de la puerta de la carne primer cuartel que se va a construir en Sevilla vamos a cerrar con él hay un primer intento de construir cuarteles en Sevilla por parte de Olavide en 1776 solicita un par de cuarteles uno para infantería y otro para caballería hay que tener en cuenta que hasta entonces las tropas del ejército pues se alojaban en las casas en posadas y bueno pues hay que sacarlos fuera de la ciudad en un sitio exterior en fin el planteamiento de Olavide no tiene éxito pero si en 1788 se aprueba ya la construcción de un cuartel que va a desarrollar entre 1788 y 1792 el ingeniero militar Hurtado el cuartel de la puerta de la carne se elige este sitio por varias razones primero porque bueno es un cuartel de caballería y cerca están los pastos que tenemos en el prado de San Sebastián o en el prado de Santa Justa al mismo tiempo también cerca se encuentra la puerta de Carmona que lleva agua para la ciudad y que por lo tanto asegura el abastecimiento de agua también por aquí detrás viene el arroyo Tagarete a donde va a desaguar sus aguas sucias el cuartel está cerca también del camino a Madrid que es lo que hoy día es Luis Montoto o de puertas importantes de la ciudad como puede ser la puerta de la carne esta que tenemos aquí o la puerta Carmona estaba al lado del matadero que estaba aquí donde después a principio del siglo XX se va a levantar el mercado de la puerta de la carne o del rastro que era un edificio que había por aquí para ganado menor de menor tamaño Hurtado hace un cuartel muy sencillo rectangular de dos plantas con doble crujía crujía a la calle y crujía al interior con un patio de ejercicio central con la parte de abajo para las caballerías caballerizas y en la parte de arriba en lo que es la fachada principal los pabellones de oficiales con un par de escaleras a los dos lados de la entrada principal y el resto los otros tres lados para dormitorios de tropas también tienen un par de escaleras en ángulo como vemos un edificio sencillo fue el primer cuartel que existió en Sevilla va a ser el cuartel de caballería de los llamados dragones de caballería pues hasta 1928 cuando se van a trasladar a Pineda al cuartel de Alfonso XIII a partir de entonces pasará a ser cuartel de intendencia y ya en los últimos años fue abandonado y en 1993 lo compra la diputación para sede central que es actualmente su uso en cuanto a los temas de infraestructura de limpieza de alcantarillado pues hay que decir que bueno pues no había un impuesto de limpieza durante gran parte del siglo pero sí que lo hay para el tema del alcantarillado y para el empedrado de las calles pero es un impuesto escaso esto es lo que lleva a que el saneamiento de la ciudad siga siendo en el siglo XVIII bastante deficiente por ejemplo la basura se recogió una vez al mes la limpieza de las calles dependía de los propietarios que la desatendían bastante y esto no mejora hasta el último tercio ya en 1767 Olavide obliga a los propietarios a que se hagan cargo de la limpieza de las calles ya que los arrendados que son la mayoría pues no tienen capacidad económica para afrontarlo y a final de siglo ya se va a hacer un patrón de propietarios para que asuman un impuesto de limpieza y de alumbrado en cuanto al agua el abastecimiento de agua se sigue realizando por dos vías por un lado los caños de Carmona que entran por el este y que dan agua a toda la zona este y sur de la ciudad y ahí tenemos las fuentes de la plaza de la encarnación de la alfalfa de la calle Alhóndiga de la Magdalena del Pumarejo del Alcázar de la plaza de San Francisco y por otro lado la otra conducción que es la que viene por el norte de la fuente del arzobispo que abastece toda la zona norte y noroeste de la ciudad a saber las fuentes de Santa Lucía San Lorenzo San Vicente Duque Alameda indicar que los pozos y el agua del río tenían un agua de muy mala calidad y por lo tanto se evitaba beberla en cuanto a la iluminación la iluminación es muy escasa en las calles apenas son una iluminación de farolas de aceite en algunos aguanes de casa y en algunos edificios civiles y eclesiásticos pero casi más lo que hay es la que se pone en los retablos y en las imágenes que hay en las calles y que muchas veces están sufragadas por las hermandades hay muchos intentos con distintas ordenanzas durante el siglo para intentar obligar a los propietarios a colocar farolas en las calles farolas de aceite pero muchas veces prefieren pagar la multa por el incumplimiento antes que asumir el gasto de aceite aquí vemos por ejemplo estos soportes de luminarias que tenía y que sigue teniendo el archivo de India pero que se encendían únicamente en fiestas señaladas no eran una constante en cualquier caso ya digo una iluminación muy deficiente y que obviamente pues provocaba que los delitos nocturnos pues fueran frecuentes ya hemos hablado del empedrado en cuanto a los cementerios ya hay un intento de por parte de los ilustrados de sacar los cementerios fuera de la ciudad concretamente Carlos III en 1787 indica que se entierre a la gente extramuro sin embargo en Sevilla esto no se va a cumplir durante el siglo XVIII hay una resistencia importante por un lado de la población y por otro lado del clero la población se quiere seguir enterrando en las iglesias donde sobre todo las familias más pudientes tienen visibilidad a través de esas capillas funerarias que tienen compradas a través de sepulcros en los suelos de las iglesias y no en extramuros en sitios lejanos y el propio clero pues también obtiene unos ingresos importantes de todas estas enterramientos en lugares sagrados y también se resiste no será hasta a partir de 1800 con la epidemia de fiebre amarilla cuando se vuelva a generar una prohibición de enterramientos en templos y a partir del siglo XIX es cuando empezarán a aparecer los cementerios en Sevilla el correo pues se llevaba a Madrid dos veces por semana en una época en la que tardaba cuatro días en llegar en la carretera pues para Madrid pues salía por la calle oriente por lo que hoy día es Luis Montoto para Cádiz por Eritania lo que hoy día es La Borbolla y para Extremadura pues por el hospital de la sangre por aquí por el norte lo que hoy día es el parlamento de Andalucía y en cuanto a las zonas comerciales indicar que no cambian mucho en el siglo XVIII de las que habíamos comentado en siglos anteriores simplemente comentar que lo que era la arquecería de la seda que estaba aquí en la del frente de la catedral del patio de los naranjos en lo que hoy día es Hernando Colón pues deja de ser ya una zona comercial y se va reconvirtiendo a lo largo del siglo XVIII en una zona residencial una de las actuaciones más importantes a nivel urbanístico en este siglo es la que se produce en la zona de Castelar y Molviedro esto ya comentamos en su momento que toda esta zona estaba marcada por esta tapia que está marcada aquí en azul con la entrada por lo que era el arco de Atocha por un lado y la muralla de la ciudad que viene de aquí de la puerta del Arenal la calle García Minuesa en aquella época calle de la Mar y ahí está el trazado de la muralla bueno pues entre la tapa y la muralla ya comentamos en su momento que se encontraba la mansevía de la ciudad donde estaba concentrada la prostitución pero que es cerrada en 1623 a partir de ese momento toda esta zona queda abandonada además la inundación de 1626 la dejó todavía peor insalubre zona donde se acumula basura había pocas casas aquí muy pocas casas y además de gente pobre porque además aquí no había ni agua potable había que ir a la plaza San Francisco a por ella y ya digo queda como una zona muy degradada de la ciudad y es en esta zona donde se va a producir esta actuación urbanística ya en 1760 se derrumba toda la tapia que separaba de la antigua mansevía para comunicarla con la ciudad y Olavide promueve y apoya un proyecto de un indiano de un enriquecido con el comercio de India que era el navarro Manuel Prudencio de Molviedro que involucra a otros comerciantes también enriquecidos para hacer una reforma urbanística y poner en valor toda esta zona este proyecto de Molviedro se inicia en 1768 primero desecando la zona no olvidemos que esto era una laguna que se formaba agua estancada gran parte del año que después terminaba saliendo por aquí por el husillo de la puerta del arenal entonces se deseca se construyen husillos para un saneamiento para evitar que se vuelva a inundar se compran y derriban las pocas casas que había en la zona y se traza a cordel o lo que es lo mismo en línea recta esta calle la calle Castelar y la plaza de Molviedro al final de la calle al mismo tiempo se trazan calles nuevas para comunicarlas con el resto de la ciudad la calle Gamaso la vemos aquí la calle Guiomar para comunicar con la plaza de Molviedro la calle Bartolomé de las Casas en todas estas la calle la calle Padre Marchena se traza también en este momento y de esta forma queda todo unido al resto de la ciudad y lo que hacen todos estos comerciantes liderados por Molviedro es que por un lado se construyen sus residencias en la calle principal del barrio la calle nueva que se acaba de crear la calle Castelar al tiempo que incluso compran otras casas para arrendar y de esa forma obtener renta así por ejemplo Torrecilla se coloca aquí su residencia los números 16 y 18 de Castelar que actualmente es un hotel pero al mismo tiempo compra casas o construye casas por aquí por Gamaso que después arrienda otro de los comerciantes Cotiella se construye su propia casa aquí en el número 22 a lo que ha sido hasta hace poco la delegación provincial de cultura en el número 24 Ochoa se construye su propia casa lo que hoy día es el Hotel La Rábida en el 26 y 28 de la Cuesta hoy día Hotel Merced el propio Molviedro se reserva una gran parte de esta acera desde el número 5 hasta el número 21 y se construye su propio palacio entre los números 15 y 19 toda esta zona era el Palacio de Molviedro lo que pasa es que el Palacio de Molviedro se derribó esas solares entre 1965 y 1978 no queda nada al contrario que las casas de los demás que bueno pues quedan en muchos casos se han reformado hay que decir que estas casas residencias eran bastante grandes porque no solo tenían su su fachada principal a la calle Castelar sino que además tenían se extendían hasta la calle Padre Marchena en un solar bastante alargado que por detrás es por donde tenían las entradas de carruaje entradas de servicio ya decimos que en el siglo XVIII se había producido ese cambio de que ahora ya la entrada principal se convierte en saguán también todos estos comerciantes liderados por Molviedro había aquí una ermita antigua y la derriban y construyen la iglesia actual la iglesia de la Virgen del Mayor Dolor que se atribuye a Pedro San Martín en la que desde 1982 pues se encuentra la hermandad de Jesús Despojado aquí vemos dos casas de la calle Castelar el 14 y 16 que han conservado bastante bien la estética de la fachada que tuvieron con el que se crearon en el siglo XVIII ya lo hemos comentado anteriormente cuando hemos hablado de las casas de esta época vemos aquí el zócalo vemos también la bicromía característica en este caso blanco y amarillo amarillo y blanco entre los muros y los vanos las repisas bulbosas que se dan tanto en las ventanas como en los balcones el avitolado en los muros esta forma de unir los ladrillos horizontalmente y separarlo de las hiladas anteriores de arriba y abajo para generar las líneas horizontales vemos aquí las rejas de barrilla tan características todavía las dos plantas y el soberado de menor altura que además ya como al final del 18 ya no tiene arcos de medio punto sino vanos adintelados las cornizas destacadas las líneas de imposta que separan las plantas todo esto pues ya digo son características que hemos comentado anteriormente de las casas de esta época dentro de los arquitectos municipales que empiezan a aparecer ya en esta segunda mitad del siglo pues destacar pues a Félix Caraza con las obras que ya hemos comentado que realiza para proteger a la ciudad del río o al carmonense José de Chamorro que va a realizar por ejemplo la torre de San Bartolomé que recientemente ha sido restaurada o la propia iglesia de San Ildefonso aunque es verdad que las trazas vienen de Madrid donde él se encuentra enterrado o el navarro Lucas Cintora que va a realizar la reforma de la antigua lonja de mercaderes para convertirla en lo que hoy día es el archivo de India reforma interior básicamente o Fernando de Rosales que realiza la escuela de Cristo en Jiménez Enciso o sobre todo realiza la obra de la portada de la Asunción la portada principal de la catedral que da a la avenida de la constitución pasamos ahora a la economía lo primero decir que bueno Sevilla pierde ya definitivamente su monopolio comercial con América ya en 1679 se había trasladado a la cabecera de flota a Cádiz ahora ya en 1717 se va a la casa de contratación a Cádiz y será Cádiz a partir de ese momento quien se lleve la mayor parte del comercio americano y Sevilla lo pierda aún así el reino de Sevilla va a seguir siendo el más rico durante el siglo XVIII de toda España el reino de Sevilla era Sevilla Huelva gran parte de Cádiz y algo de Madagá y de Badajoz todavía en el final del XVIII va a ser el generador del 14% del Producto Nacional Bruto seguido de Cataluña con un 8% y esto es porque de las grandes patas que sostenía la economía sevillana la agricultura se mantiene el comercio es verdad que se ha perdido el comercio ultramarino pero en la industria también se mantiene sobre todo hay ahora una aportación importante de fábricas estatales fábricas de la corona en cuanto a la agricultura decir que Olavide realiza en 1678 un informe para hacer una reforma de la agricultura para conseguir mejorar su productividad pues porque solo un tercio de las tierras son cultivables hay muchos privilegios de los ganaderos de la amesta hay pocos propietarios hay muchos jornaleros que ganan muy poco y que además solo pueden ir a trabajar a las tierras más cercanas a donde ellos viven porque los transportes en la época son muy malos cuando no hay no pueden faenar porque hay malas cosechas o por otras circunstancias se ven obligados a mendigar en la ciudad entonces él propone una serie de de reformas como son distribuir a la población campesina por las tierras que están sin cultivar darle a los jornaleros las tierras de propio las tierras pertenecientes a los ayuntamientos el fomentar la agricultura sobre la ganadería pero todo esto no se hace por la resistencia de los ganaderos la resistencia de aquellos que no se ven beneficiados de los terratenientes o de los propios ayuntamientos que son los propietarios de las tierras de propio en cuanto a la industria la industria del Reino Sevilla sigue siendo la más importante del país un 15% del total Madrid tiene un 12% la fábrica tabacos por ejemplo solamente pues va a dar lugar a lo largo del siglo a trabajo a más de 2.000 trabajadores ¿no? y los gremios sobre un total de 14.000 van a seguir siendo fundamentales a nivel industrial es verdad que con una industria muy artesanal muy muy de pequeños talleres donde lógicamente el textil igual que ocurre en toda Europa sigue siendo la industria principal más de 7.000 de los 14.000 personas que trabajan en gremios lo hacen en el mundo del textil son pasamaneros trabajan en la seda en paños en salla en lana zapateros curtidores etcétera en decadencia en decadencia en sevilla no solo por la competencia inglesa que se empieza a industrializar sino también por la de cataluña o de valencia el comercio interior pues bueno pues sigue siendo un comercio complicado por las aduanas que se establecen todavía por los pésimos estados de las carreteras aunque ya en la segunda mitad del 18 se va a montar ese sistema radial con centro en madrid muy típico de esa política centralizadora de los borbones aparecen los montepíos que son unas entidades de prevención de riesgo de vida para gremios y profesiones y los montes de piedad entidades benéficas que conceden crédito a partir de empeño y señalamos aquí una fábrica importante ya de finales del siglo de 1784 de curtidos de beterel beterel es un inglés y ante la circunstancia que se produce a final de siglo ya de los ilustrados de esa conciencia de ese atraso tecnológico que tiene España pues se decide mandar un maestro un zapatero sevillano a Inglaterra para que se busque a un experto inglés y bueno pues allí en Inglaterra conoce a Nathan Beterel y lo convence para que se traslada a Sevilla y monte una fábrica el ayuntamiento le cede a Nathan Beterel el lugar donde había estado el convento de San Diego que el año anterior 1784 el año anterior la riada de 1783 había quedado muy deteriorado y los franciscanos de San Diego se habían ido a la iglesia de San Luis de los franceses se había quedado libre el convento se lo ceden a Beterel se trae técnicos ingleses se trae máquinas inglesas y monta aquí una fábrica de curtido fundamentalmente para suelas de zapatos en lo que era el antiguo convento de San Diego el único plano que tenemos el más antiguo de Juan Talavera en 1893 ya no era fábrica de curtido es un plano de cuando eran ya caballerizas de Montpeciet y aquí vemos por ejemplo esta sería la acera derecha de la avenida María Luisa y la acera izquierda la que da el parque de la avenida de María Luisa cuando se decide hacer la avenida María Luisa por el centro para comunicar el prado con el río el río estaría más arriba el prado San Sebastián estaría aquí abajo vemos que el antiguo convento pues tenía la iglesia prácticamente donde hoy día se encuentra la propia avenida María Luisa toda esta zona sería lo que hoy día es el casino de la exposición y toda esta zona lo que hoy día es el restaurante de la raza vemos porque esto sería posiblemente el claustro principal del convento la iglesia en fin distintas de esto este sitio aparte de ese convento franciscano ya digo que fue posteriormente a partir de 1784 la fábrica de curtido de Béter que tuvo un éxito tremendo que llegó a tener 400 trabajadores que llegó a ser proveedor de la casa real pero que por diversas circunstancias fundamentalmente el hecho de trabajar fundamentalmente para el ejército y después llega la invasión francesa a la época de Fernando VII no le pagaban en fin al final la fábrica terminó cerrando y en 1849 la compra Montpeciere para colocar aquí las caballerizas de su palacio de su palacio de San Telmo que es lo que está aquí dibujado en este plano de Juan Talavera las caballerizas de Montpeciere antes de ser derribadas ya no queda por supuesto nada aquí hoy día aquí lo que está en la glorieta de San Diego siglo XVIII es muy importante en la industria estatal que se sitúa en Sevilla aparte de la casa de la moneda que ya existía anteriormente que sigue siendo la más importante de España que en 1730 ya solo quedan en Estela de Madrid pues se levantan toda una serie de fábricas de la corona la nueva fábrica de tabaco la almacén de madera de seguro la fundición de artillería la maestranza de artillería de todas ellas hablaremos después o esta real fábrica de salitre que vemos aquí en el mapa el salitre es el nitrato de potasio era muy abundante por aquí por esta zona venía el tagarete y por aquí se sostenía bastante salitre y con el salitre se fabricaba la pólvora entonces la corona monta aquí una fábrica aquí vemos en naranja el recorrido de la muralla en lo que hoy día en los jardines del valle se monta la fábrica y en esta manzana que está situada al sur José Laguillo y al norte de la calle Salesiano pues se montan los llamados esteros de salitre que eran las falsas donde se ponía el salitre a secar antes de llevar a la fábrica la fábrica permanece abierta hasta 1832 en que cierra por la competencia de la pólvora inglesa y esta parte esta manzana se transforma en el mercado de cerdo del perneo mientras que esta otra de la antigua fábrica pues pasa a pertenecer al colegio del valle que se crea en 1866 que se mantiene pues hasta 1975 vemos ahora el almacén de maderas del rey o de maderas del segura la costumbre de cortar pinos en la sierra de segura echarlos al río o alquivir que se vayan desplazando a través del río y lleguen hasta Sevilla es una cosa que se hacía ya desde época de los romanos sin embargo en esta época es cuando la crónoma crearon un negociado para asegurarse un abastecimiento de madera suficiente porque desde 1728 se está construyendo el enorme edificio de la fábrica de tabaco que necesita mucha madera para construir para todo el tema de andamiajes etcétera y por lo tanto en 1733 se crea el negociado para traer para almacenar esa madera que llega por el río los pinos se cortaban en la sierra de segura se echaban al río tardaban unos 6 meses en llegar por el río hasta Sevilla y cuando llegaban a Sevilla a la altura del puente Triana que es donde está este edificio pues se recogían y se almacenaban aquí para después su uso hasta 1764 está funcionando con una tala masiva muy masiva se llegaron a talar hasta 8000 pinos al año lo cual genera una deforestación importante en la sierra y hace que se tengan que hacer talas ya cada dos años y además con plantaciones de nuevos pinos porque si no es que se acaban este edificio siguió como negociado hasta 1650 ya después pues tuvo distintos usos se restauró el edificio original es este que vemos aquí en esta foto de la universidad de Sevilla como vemos pues en 1927 se modifica se le añaden dos plantas esta planta y esta otra las dos plantas de arriba y queda abajo para comercio y arriba para vivienda en 1950 fue estación de autobuses de damas hasta hace unos años y bueno y hoy día por lo que se conserva básicamente del edificio pues es la estructura externa ya digo de lo que es la planta baja y estos frontones que vemos en la primera planta ya vimos en el tema del siglo XVII como se crea la primera fábrica de tabacos en el mundo en Sevilla en la plaza de San Pedro en 1620 como una agregación de casas como a partir de 1637 se declara el estanco el monopolio por el cual solo el estado puede vender el tabaco con la llegada del siglo XVIII y de los borbones se produce un avance más con Felipe V por el cual la gestión de la fabricación del tabaco también pasa a depender de la corona de un organismo que se llamaba la renta en principio el tabaco que se producía era tabaco en polvo y era bastante caro porque era un tabaco que era un proceso bastante largo se traían las hojas de tabaco que se traían de Cuba en menor medida de Virginia o de Brasil lo primero que se hacía es que esas hojas que venían de cruzar el Atlántico se ponían a secar para quitarle en la humedad del viaje se molían en molinos de sangre llamados así porque eran movidos por animales después ese tabaco molido se limpiaba en bateas de agua se oreaba para el secado y por último se molía nuevamente ahora ya en morteros manuales para eliminar la cruma y obtener esa finura de tabaco en polvo este proceso era largo y caro y eso hacía que el tabaco era bastante caro y era consumido solo por las clases altas pero poco a poco va entrando un nuevo tipo de tabaco que es el llamado cigarro el cigarro es simplemente la hoja de tabaco que se reía y se le mete dentro un relleno que es lo que se llama la tripa esos rellenos al principio eran de mala calidad es un tipo de tabaco más fácil de producir y por lo tanto más barato y aunque el relleno era de mala calidad pues era consumido por las clases bajas con el tiempo se produjo un doble efecto el relleno fue mejorando la calidad de estos cigarros fue mejorando y fue aumentando el consumo de los cigarros con respecto al tabaco con polvo y si al principio casi todo lo que se producía era tacapada con polvo en 1780 ya es mitad y mitad y en 1840 más del 90% ya de lo que se produce de cigarros porque ya la gente ha pasado todos la gran mayoría a consumir cigarros bien pues durante el siglo XVIII que ahora veremos la construcción de la nueva fábrica de tabaco se llegará en la fábrica de tabaco de Sevilla empezará el siglo con unos 300 trabajadores y terminará en la nueva fábrica con más de 2.000 trabajadores y eran casi todos hombres el proceso para la fabricación de trabajo en polvo pues requería de un enorme esfuerzo físico para cargar esos esas cantidades de tabaco llevarlo a las azoteas para secar trabajar con los molinos de sangre con los animales el mortero manual etcétera pero conforme va entrando el tabaco de cigarro y va cogiendo cada vez más más importancia primero en Cádiz y después en Sevilla se prueba a contratar mujeres para reliar estos cigarrillos o estos cigarros y se comprueba que las mujeres lo hacen mejor que los hombres el liado de los cigarros y de esa forma pues veremos en el siglo XIX como ya en Sevilla entran las primeras cigarreras que relían los cigarros en 1813 que en 1880 llegarán a su máximo serán unas 6600 y que después ya a partir de final de siglo van disminuyendo rápidamente conforme van entrando la nueva maquinaria moderna que las va desplazando hasta el punto de que en 1925 ya no va a quedar ninguna cigarrera aquí tenemos el famoso lienzo de Gonzalo Bilbao que se encuentra en el Museo de Villas Artes de la cigarrera personajes pues que se ha inmortalizado a partir de la famosa novela de Meryn May de 1845 con el personaje de Carmen que después fue llevado por Bicet a ópera y que es una de las dos óperas más representadas en el mundo junto con la Aida de Berti bien vamos a ver el proceso de construcción de la nueva fábrica de tabaco en la que intervienen ingenieros militares primero Ignacio Sala después Diego Bordi y por último José Barnola y Sebastián Van der Boon el proyecto definitivo vamos a ir viendo lo que va aportando cada uno de lo que va quedando el primero Ignacio Sala es el que interviene poco tiempo entre 1728 y 1730 pero que hace aportaciones muy importantes para el proyecto lo primero es la elección del sitio él elige este sitio la afuera de la puerta a Jerez entre el colegio de San Telmo aquí tenemos San Telmo y el convento de San Diego que estaría por aquí como ya hemos comentado anteriormente lo segundo un edificio enorme 56.000 metros cuadrados 185 metros por 147 un edificio rectangular el segundo mayor de España civil tras el escorial después se le solicita que el edificio esté completamente aislado para evitar el problema del que salga tabaco de contrabando de la fábrica él diseña tapias al este al sur y al oeste y aprovechar la muralla desde la que pasa por todavía la muralla musulmana por la calle San Fernando que la hemos pintado aquí en marrón que viene del Alcázar de esta forma queda un callejón que se accedería desde aquí saliendo por la puerta a Jerez a este callejón porque retranquearíamos lo que entonces eran huertas del Alcázar hoy día jardines para que empezaran más hacia el norte y se pudiera acceder por aquí aquí una puerta en la muralla para acceder directamente al edificio y plantea él también un proyecto de edificio que bueno en gran parte se va a mantener por los proyectos posteriores a saber la crujía principal la crujía de fachada de principal la que da hacia el norte hacia la Alcázar es un poco la crujía oficial donde se encuentra el diseño allá en las esquinas las casas del director del superintendente de almacenes del contador del tesorero en las esquinas un edificio de dos plantas aunque él plantea tres en las esquinas que al final no se harán un eje principal entrada principal calle patio principal y otra calle para una salida sur que tampoco se va a realizar ese es el proyecto que ya digo presenta Ignacio Salas que empieza a construir empieza por los cimientos pero es un proyecto que no gusta al jefe de los ingenieros al belga Belmón que lo critica y Salas es cesado y retoma el proyecto Diego Bordi que en 1731 que va a estar trabajando hasta 1737 Diego Bordi se encuentra ya con los cimientos bastante avanzados pero no en el eje central que es donde él va a hacer una modificación importante las calles que llevan al patio principal las va a convertir en patio de tal forma que el eje principal del edificio van a ser tres patios un primer patio patio de arriero de cuadra hoy día llamado el reloj un segundo patio el patio central de la fieldad hoy llamado de la fuente y un tercer patio de cigarreros o de monja que bueno pues hoy día está tapado por una montera que se le puso por parte de la universidad cuando se vino aquí a mediados del siglo XX 1950 aproximadamente aparte Diego Bordi hace también dos aportaciones importantes el quita la tapia que había diseñado para aislar el edificio Salas y es el que plantea por primera vez el foso él no lo va a realizar pero en su proyecto ya viene el foso y la última aportación importante es que él le da más sentido a esta callejón que había diseñado Ignacio Salas para acceder a la fábrica al incorporar una serie de viviendas porque considera que las cuatro que están en el proyecto original no son suficientes para poder alojar aquí también a oficiales de la fábrica de tabaco de esa forma esta calle va cogiendo cada vez mayor entidad la llamada calle nueva que después será la calle San Fernando sin embargo Bordi se pelea con los oficiales de la renta y al final pues bueno pues él abandona el proyecto en 1737 cuando ya están hechos todos los cimientos y ya se han empezado las dos primeras hileras para ir subiendo las paredes el proyecto queda parado hasta 1750 que se reanuda con un proyecto ya definitivo que diseña José Barnola y construye Sebastián Mandervo en el proyecto definitivo que incorpora lógicamente características del primero de Salas y del segundo de Bordi se cambia la zona Fabril lo primero que hay que decir es que ya Ignacio Sala había planteado en la zona Fabril lo que sería una vez que hemos superado la crujía oficial esto sería por lo tanto todos los dos tercios sur del edificio toda esta zona Ignacio Sala ya había planteado una estructura de cuadrícula cuadrícula es que son unos pilares de piedra el edificio está hecho fundamentalmente con piedra de morón con unos arcos de medio punto que sostienen unas bóvedas vaídas formando un cuadrado otro 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 y así sucesivamente distintos cuadrados todos del mismo tamaño todos los cuadrados tienen 5,87 metros de lado que es lo suficiente para que en cualquier cuadrado se pueda instalar alguno de los molinos de sangre que va a necesitar el proyecto con el tamaño para que entre la palanca y el animal que va a realizar esa circunferencia alrededor del molino es un sistema muy moderno que además permite en un momento dado cambiar la estructura del edificio simplemente poniendo tabiques de ladrillo compartimentando en varias cuadrículas como se quiera en función de las necesidades bien eso se respeta por Bordi y en el proyecto definitivo de Barnola pero lo que no se respeta es los patios de luz había un plantamiento de una calle de luz por este lado otra calle de luz por este y lo que hace Barnola es que pone 6 patios de luz a cada lado aquí vemos 2 otros 2 y otros 2 no los vemos bien porque esto está modificado por la universidad cuando se traslada aquí a mediados del siglo XX y aquí exactamente igual 2 aquí abajo y otros 4 aquí con la salvedad de que aquí hemos puesto este rectángulo de que esta zona solo tiene una planta no tiene segunda planta porque se reserva una azotea para secado de tabaco eso es el plantamiento que de Barnola que va a desarrollar Sebastián Vanderbos que va a realizar la fachada va a realizar el foso el foso va a tardar bastante en realizarse no porque tenga una complejidad arquitectónica sino porque hay que tener en cuenta que de la puerta a Jerez salía más o menos así el camino real que iba hacia Cádiz el camino hacia el sur ¿qué ocurre? que al construir ahora el edificio el camino se tiene que desplazar más hacia el sur y meterse hacia lo que eran los jardines que pertenecían al colegio de San Telmo hay una disputa ahí entre la nueva fábrica de tabaco y el colegio de San Telmo sobre por dónde debe ir el camino real al final interviene el rey y decide que efectivamente que se pierda que el colegio de San Telmo pierda jardines para que él pueda rodear a la fábrica de tabaco y no se vea ella afectada por el camino por eso es por lo que Palos de la Frontera hace esta curva tan curiosa para evitar la nueva fábrica de tabaco por otro lado bueno pues el foso solo va a tener un puente que va a ser puente elevadizo por aquí por María de Padilla este otro puente después se convertirá con el tiempo en fijo este otro puente lo hará el ejército cuando a partir de finales del XIX se sitúe en este lado en el lado que da hacia el Prado y el otro puente el puente sur lo hará la universidad cuando se venga aquí a mediados de los años 50 en cuanto a la muralla musulmana se mantiene como cierre por la zona norte se refuerza de ladrillo se le quita la barbacana y las torres y queda solamente lo que es el muro de la muralla y la calle nueva con las casas que diseña Van der Bo y al mismo tiempo aquí al final se abre hacia el Prado con una puerta nueva que también diseña Van der Bo y que se atribuye a José Echamorro la llamada puerta de San Fernando también desarrolla Van der Bo la capilla y la cárcel el edificio pues se termina pues porque se tarda en realizar la capilla la cárcel y el foso pero eso no se terminará pues hasta 1770 pero desde 1758 ya se está produciendo el traslado aquí de la antigua fábrica de la plaza de San Pedro como ya decimos esta parte a partir de 1886 se incorporará aquí el ejército que lo terminará abandonando cuando venga la universidad y cuando se construya el edificio de la nueva fábrica de los remedios pues poco a poco la universidad se verá incorporando aquí irá realizando estas modificaciones con estos patios que realizan en fin y también modificaciones en las fachadas y en otros sitios aquí vemos una vista de una litografía de Guedón de 1860 él tiene la oportunidad de subirse en globo y por lo tanto ver Sevilla a vista de pájaros y vemos cómo queda el edificio vemos los seis patios de luz del lado que da derecho como comentábamos anteriormente que después serán modificados los otros dos caen en el otro lado la zona esta que hemos comentado que solo tenía una planta aunque tenga aquí cuatro patios también de luz para secado del tabaco vemos como la puerta sur no existía todavía esta la incorporaba a la universidad la parte de abajo de la fachada tanto al sur como al este y al oeste como es un simple óculo también serán modificadas las obras que harán la universidad aquí vemos la puerta nueva que da acceso a la calle San Fernando las casas de la calle San Fernando la muralla musulmana aquí no se ve muy bien porque la tapa el edificio pero aquí ya sí se ve que llega hasta la puerta de Jerez el camino real que va bordeando el edificio por la puerta de Jerez y aquí tenemos en el 2013 que se hicieron unas obras y se vio cómo era la cimentación del edificio el edificio tiene una cimentación de seis metros Ignacio Sala pues escava seis metros pone primero un metro de cal y canto de argamasa de grosor una plataforma y sobre ella construye unos pilares que van a sostener unos pilares de ladrillo que van a sostener los pilares del edificio y que están unidos por debajo por un arco de medio punto vemos aquí este pilar de ladrillo y este otro que está sosteniendo los pilares del edificio son cinco metros de cimientos de ladrillo que ya digo que por abajo forman arcos de medio punto es un tipo de cimentación que aunque se conoce desde el siglo XV ha sido poco usada en edificio y sabemos que en este sí lo fue la portada de la fábrica diseñada por Van der Bosch realizada como el edificio a nivel de cantería por Ben Goechea y en la parte artística por Cayetano de Acosta el portugués que ya vimos por ejemplo en los retablos del Salvador está realizada con caliza de morón y de estepa una portada barroca vemos aquí con el arco central de entrada por la puerta principal y que tiene en las jambas pues todas estas referencias por un lado al tabaco con estos mazos de tabaco que vemos abajo por otro lado estos indios fumando tabaco los molinos donde el tabaco es triturado las fragatas que lo traen de América a Colón y a Hernán Cortés y los triunfos militares y este león que está aquí entre entre rocallas tan característica de Acosta y que las vemos también pues aquí por ejemplo en esta orejera que tiene el balcón principal arriba por supuesto el escudo real porque es un edificio real de la corona y la famosa estatua de la fama de piedra de estepa entre un oleaje de rocallas que están aquí abajo una base de rocallas que tiene y con esas alas de cobre dorado la fama en principio era una mensajera de los dioses con una doble trompeta la de la verdad y la de la mentira aquí se la coloca con una y como curiosidad pues estos jarrones con azucena que habían sido incorporados poco antes por la catedral como símbolo junto con la giralda aquí vemos la única de las casas que hay en la calle de San Fernando la número 17 que todavía conserva la fachada tal cual la diseñó Sebastián Mandervaux evidentemente no el interior pero sí la fachada eran casas de dos plantas con unas características típicas de las casas del 18 sevillano casas para oficiales de la fábrica 1863 se decide derribar la muralla aquí la vemos en una imagen vemos como había una puerta en la muralla para acceder a la plaza delante de la fábrica y esta muralla pues ya digo que por delante de ella pasaba el tagarete entre la muralla y la fábrica el tagarete se tapa y se aboveda posteriormente ya hoy día ya no pasa por aquí y en 1863 como digo se derriba la muralla para sustituirla por una verja para darle visibilidad a la fachada principal de la fábrica a continuación muy poco después se derriban las dos puertas la puerta de Jerez a un lado de la calle y la puerta de San Fernando al otro como hemos visto antes ya a finales del 19 el ejército se incorpora en el lado que da el Prado y en 1919 la verja se retranquea hacia la fábrica para conseguir más amplitud en la calle de San Fernando que era muy estrecha y de esa forma pues adquiere mayor ensanche ya como he comentado que en 1950 se cerrará aquí la Universidad de Sevilla conforme se va haciendo la nueva fábrica de tabaco de Los Remedios pasamos ahora a la Real Fundición de Artillería edificio cuya construcción tal cual lo conocemos hoy día pues se debe al siglo XVIII que estamos estudiando ya comentamos en su momento que en 1565 Juan Morel establece aquí unos hornos para fundición aquí en el barrio San Bernardo cerca del Eduardo Dato aquí se fundían campanas se fundían cañones después va pasando por distintos propietarios en 1634 lo compra la corona pero todavía se gestiona por parte de asentistas o sea por parte de arrendados y ya en 1717 con Felipe V y esa política centralizada de los borbones la corona decide no solo ser propietaria de la fábrica sino gestionarla ella directamente y a partir de ese momento empiezan las obras para realizar el edificio que conocemos hoy día que se encuentra aquí perfectamente marcado en esta manzana vemos perfectamente como está marcado el edificio de la Real Fundición de Artillería la primera actuación importante de Vermun el ingeniero belga jefe de ingenieros militares españoles que actúa sobre la fundición original de Morel y realiza gran parte de la fundición menor entre 1720 a partir de 1725 1729 derriba la antigua y construye la nueva el mismo sistema que se había aplicado o que se está aplicando en este momento también en la fábrica de tabaco el sistema de cuadrícula en este caso son cuadrículas de 6,4 6,40 y tantos metros de lado de tal forma que se van poniendo una cuadrícula y otra y otra con unos pilares y una bóveda de tal forma que se puede ir ampliando en función de las necesidades posteriormente 1730 interviene aquí también Ignacio Sala que lo hemos visto también en la fábrica de tabaco va realizando ya todo lo que es la fachada de Marqués de Estella y de Alonso Tello toda esta zona empieza a realizar lo que es el patio sur el patio de talleres pero en 1759 se le da un nuevo impulso al edificio llegan una serie de fundidores franceses que han sido contratados por el conde de Aranda para conseguir mejorar la eficiencia del edificio el edificio trabaja para la para la corona para lo que es en fabricación de cañones fundamentalmente para cañones de bronce para los barcos de la flota de India para los barcos de cualquier flota del ejército español para las plazas sobre todo las plazas de América que son las que están más en precario para poder colocar allí los cañones para defenderse de los ataques hay que tener en cuenta que en esta época se hacían también cañones de hierro colado pero los de hierro colado eran muchísimo más pesados que los de bronce y se preferían los de bronce por lo menos en los barcos bien pues estos fundidores franceses que llegan plantean un cambio en lo que es la tecnología para la construcción de los cañones básicamente el cobre llegaba se refinaba se le unía al estaño y pasaba a la fundición donde se fundía y con unos moldes que se hacían de arcilla pues se iban obteniendo las piezas de los cañones pero los fundidores franceses plantean lo que llaman el barrenado en sólido o sea hacerle el agujero al cañón una vez fundido por medio de unos molinos de barrenado y consideran que los molinos de sangre que hay aquí no son lo suficientemente efectivos es cuando se empiezan a usar molinos en el río Guadaira ahora lo veremos después en otra diapositiva bien pues en ese momento en 1759 pues Juan Manuel de Porré hace una ampliación de la fundición menor o mejor dicho la proyecta que la realiza Pedro San Martín pero la actuación más importante es la de otro franco suizo Jean Marie que interviene en 1768 y que va a proyectar la fundición mayor esta que vemos aquí y que va a realizar Vicente San Martín entre 1768 y 1773 nuevamente en cuadrícula pero en este caso son dos niveles un nivel de menos altura más abajo y un nivel de mayor altura para colocar hornos cada vez más grandes de tal forma que en la fundición menor van a seguir construyéndose piezas de menor calibre y en la fundición mayor piezas de mayor calibre esta parte más alta se sostiene con estos arbotantes sobre la parte más baja y de esa forma pues se sigue manteniendo por supuesto siguen haciéndose los techos de ladrillo como todo el edificio sobre todo en esta zona de fundición por los peligros que existen siempre de incendio en esta época también se va a ir terminando la nave de talleres la nave sur que vemos aquí y va quedándose aquí un gran patio esto era un patio enorme el patio de escoria va quedando aquí la siguiente actuación se produce en 1778 los famosos talleres o naves de botanio de Carlos III porque se hacen durante la época de Carlos III que es la ampliación a esta zona se abandonan los molinos del río Guadaira porque no están dando el rendimiento deseado sobre todo en determinadas épocas del año en que el Guadaira trae poca agua y se instalan aquí unos talleres de barrenados nuevamente con molinos de sangre se vuelve otra vez a los molinos de sangre para hacer los agujeros a los cañones aquí tenemos el taller de barrenado el taller de decoración las piezas se decoraban los cañones en la época un taller de proyectiles todo esto se va formando en las llamadas naves de botanio al principio y ya después en el siglo XIX el taller de proyectiles ya en este momento en que botanio interviene pues se hace en la calle esta central que es un patio realmente en 1783 ya lo último que se produce en el siglo XVIII por parte de Ginés San Martín es el cierre con la fachada completa de todo lo que es la fábrica el perímetro y la portada principal de acceso al patio principal ya después en el siglo XIX se va perdiendo el patio de escoria primero se establece en 1852 esta cubierta esta otra de aquí abajo también en la del taller de proyectiles se van haciendo estas cubiertas para ganar terreno para talleres y posteriormente ya en el siglo XX se va a tapar el resto del antiguo patio de escoria y así es como va a quedar definido lo que hoy día llamamos la fábrica de artillería la real fundición de artillería todavía en el siglo XX pues tiene la fundición de artillería tiene una ampliación en esta manzana formada por las calles Jiménez Arandas al este Eduardo Dato José María Moreno de Albán al oeste primero se realizan estas casas que están aquí hoy día al lado del puente de San Bernardo que son las casas de los directivos de la fábrica también se realizan aquí en Jiménez Aranda las casas de trabajadores especializados después se realiza aquí un taller de montaje en 1916 en 1930 aquí el taller de fundición de aceros y en 1938 el taller de chapa y en 1955 esta nave que vemos aquí esto fue la última ampliación que se hizo después ya en 1991 se cerró la fundición de artillería en el 2007 pasó a manos del ayuntamiento que como sabemos actualmente pues está realizando un proyecto para reconvertirla en un centro cultural aquí tenemos el miguelete una veleta del siglo XVIII que está aquí colocada en lo que es la cúpula central de la fundición mayor una pieza hecha en cobre y hierro que está policromada que se ha restaurado recientemente en 2019 miguelete es el nombre popular que tiene representa un soldado de la época de Carlos III de cuando es realizado con su mosquete con su bayoneta bueno hay una leyenda que dice que el virrey Bucarelli nacido en Sevilla cuando estaba en América pues falleció uno de sus soldados más queridos que era de aquí del barrio San Fernando y ordenó hacer la veleta en honor a ese soldado aunque realmente no sabemos que hay de verdad en esa leyenda y aquí vemos los dos molinos que pertenecieron a la fábrica en principio se usó este el molino de Aljudete por aquí vemos el Guadaira está aquí pegado a la S30 y al puente por donde pasa el metro y posteriormente se utilizó este otro el molino de San Juan de Teatino que pertenecía a los jesuitas pero que cuando son expulsados de España pasa a poder de la corona y ya digo que fueron utilizados para el tema del barrenado de cañones hasta que se volvió otra vez a los molinos de sangre molinos de animales vemos ahora la maestranza de artillería que es un edificio que se conforma también en este siglo XVIII aunque realmente aquí en la fachada ponga la primera fecha 1587 porque se usa como tal durante la guerra con Portugal se usaron cinco naves de aquí como maestranza de artillería pero después dejó de usarse lo cierto es que bueno una maestranza de artillería es un taller y oficinas para construcción y reparación y almacenaje de piezas de artillería y a partir de 1719 se decide construir aquí una maestranza de artillería en Sevilla teniendo en cuenta además que durante el siglo XVIII va a haber varios intentos para recuperar Gibraltar intentos fallidos y bueno y de alguna forma almacenar la artillería aquí que se va a usar después en esos asedios lo suficientemente lejos de la zona de Gibraltar de la zona de la costa para que no puedan caer en manos de los ingleses en caso de un contraataque entre 1719 y 1760 se va ampliando se van ocupando las siete primeras naves de las atarazanas mediante inquilinos que se van yendo desahucios a otros y se van realizando a partir de 1758 hasta 1786 una serie de obras lo primero es que se coloca una fundición en la nave 1 de hecho aquí vemos la chimenea de la fundición las naves 2, 4 y 6 se le da una segunda planta y por último se hace la crujía esta que la hace Francisco Jiménez de Ponilla y que la termina en 1786 que por eso es la segunda fecha que viene aquí en la portada la vemos aquí con la portada en estilo neoclásico como el espacio se les queda pequeño pues también van incorporando esta zona que tenemos aquí en 1780 como parque de artillería en principio con un almacén de madera después almacén en 1804 se amplía allá lo que es la manzana y en 1835 ya se construye de obra una obra en forma de U con una fachada hacia el río en 1970 cierran ambas la maestranza y el parque de artillería el parque ya sabemos que se derriba en 1977 y en 1992 se construirá aquí el teatro de la maestranza y la maestranza de artillería pues tendrá diversos cursos militares hasta que en 1993 pase a la Junta de Andalucía y está actualmente como sabemos pendiente de un proyecto cultural bien pasamos a la epígrafe de Ayuntamiento y Justicia con los Borbones pues lo que hay es un intento centralizador más definen una nueva categoría que son los intendentes o superintendentes aunque en Sevilla el cargo mayor seguirá siendo el de asistente que recordemos que es aquel que es nombrado por la corona para controlar el ayuntamiento los Borbones se encuentran con la situación de que durante el periodo de los Austrias sobre todo con los Austrias menores pues se han vendido cargos a todo tipo de personas en Sevilla el aguacil mayor era propiedad de los duques de Medina Sely el procurador mayor de los condes de mejorada el alférez mayor también estaba vendido o sea que no solamente el ayuntamiento se encontraba en manos de la nobleza sino que además pues habían ido comprando cargos dos famosos caballeros 24 que vemos aquí en la procesión del corpus desfilando para conseguir esa visibilidad que también se buscaba pues eran en muchos casos también habían sido vendidos y desde luego ya no eran 24 empezaron el siglo 160 y terminaron siendo 83 en su momento con los Austrias se habían definido los jurados como ese tipo de nobleza menor que iba a ser elegida por el pueblo y que de alguna forma iba a equilibrar el poder de la nobleza en el ayuntamiento sin embargo los jurados que normalmente procedían eran hidalgos eran nobleza baja habían ido cayendo bajo la órbita de la nobleza de caballeros 24 y cargos mayores con lo cual esta situación no se había corregido en 1766 con Carlos III se produce un intento de mejorar esa lesión de esa lesión popular en una característica muy típica de los borbones que consiste en que no se eliminan los cargos anteriores pero se crean cargos nuevos y se crean el de síndico personero y los de diputados del común que supuestamente también van a ser elegidos por van a ser elección popular y van a intentar mejorar la política de abasto evitar la especulación los altos precios ¿qué ocurre? porque se produce una resistencia del cabildo ante estos nuevos cargos concretamente el síndico personero comparte sus atribuciones con la del procurador mayor y el conde mejorado no está dispuesto a ceder sus atribuciones así como así en cualquier caso todo el último tercio del siglo XVIII hay un intento de conseguir una cierta representación del pueblo que para unos fue más exitosa y para otros menos en cuanto a los ingresos y los gastos del ayuntamiento los ingresos son por un lado la llamada alquileres o renta de 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 aquellos cosas que son propios del ayuntamiento que pueden ser fincas rústicas que pueden ser fincas urbanas y por otro lado los impuestos que existían en la ciudad impuestos al comercio impuestos al consumo llamados también arbitrios por ejemplo el más típico era el del consumo de la carne todo aquel que quisiera comprar carne para consumirla tenía que pagar un impuesto especial para la carne excepto la nobleza y el clero que estaban liberados desimpuestos en cuanto a los gastos pues evidentemente había que pagar los salarios de todos los cargos del ayuntamiento también era un cargo importante un gasto importante el mantenimiento del puente de barca puente que existía en la época para cruzar el río la fuente los caños de carmona empedrados de las calles etcétera en cuanto a la audiencia pues tiene que aparte de sus disputas con el ayuntamiento no olvidemos que el ayuntamiento también tenía atribuciones judiciales sobre quién es el responsable o no en determinados temas judiciales pues tiene que luchar por la gran cantidad de jurisdicciones que se han heredado de los austrianos el consulado tiene su propia jurisdicción el ejército otra la marina otra la renta la fábrica de tabaco la universidad los eclesiásticos hay jurisdicciones individuales en fin el asistente de la rumbe en 1783 se queja al rey de que en Sevilla hay 72 jurisdicciones y que de esa forma es difícil hacer una justicia lo más equilibrada posible en cuanto a los delitos mucho claro la gente bebía mucho se embriagaba eso daba muchas veces lugar a relletas con armas blancas con heridos por supuesto los robos las penas eran muy duras y bueno como curiosidad pues aquí tenemos a la izquierda uno de los delincuentes más famosos de la época un ulterrano Diego Corrientes que además sostuvo una disputa con este señor de la derecha Francisco Bruna el famoso y poderoso juez de la audiencia al que llamaban el señor de Sevilla el gran poder el señor de gran poder porque realmente era un hombre de gran poder en la ciudad y que bueno porque una vez se encontraron en el camino iba Bruna en su coche de caballo y Corrientes lo humilló y a partir de ese momento pues Bruna lo persigue hasta que al final consigue que lo detengan en 1781 Corrientes será ahorcado decapitado y expuesto sus restos para escarnio público por último el correcional de niños Toribio un asturiano Toribio de Velasco que se dedica a recoger esos pequeños delincuentes que viven en la calle para llevárselos a un correcional consigue dinero de los poderes públicos para fundar ese auspicio en 1724 primero en la calle Peral después se traslada a Bustos Tavera por último al colegio de San Hermenegildo lo saca en procesión a los niños para conseguir recodar más fondos y se le empieza a llamar los niños Toribio él fallece en 1730 y digamos que este auspicio va derivando más hacia un correcional hasta que desaparecerá en el siglo XIX hablamos ahora de Olavide como Pablo de Olavide como el más claro representante de estas ideas ilustradas de estos reformadores que quieren modernizar la ciudad lo primero que hay que decir que él no fue el único por ejemplo el asistente que estuvo antes que él la rumbe o el que estuvo posterior a Olavide Domensain pues forman parte de esta relación de asistentes mandados por la corona en la época de Carlos III para reformar y modernizar la ciudad de Sevilla él es amigo de Campomane y bueno y se le encarga una doble misión por el rey ilustrado por un lado el de realizar la implantación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena el camino a Madrid pues era un camino peligroso por los bandoleros por la delincuencia y de esta forma pues se decide a través de una serie de colonos pues generar una serie de poblaciones y darle seguridad a ese camino y ahí está la Carolina la Carlota y muchas otras poblaciones que él se dedica a organizar su fundación en este momento y por otro lado ya digo se le manda a Sevilla como asistente para conseguir reformar y modernizar la ciudad Olavide es un caso de muchos intentos de reforma que en la mayoría de los casos no llegaron a cuajar por la resistencia de los poderes de la ciudad fundamentalmente de la iglesia y del ayuntamiento que se opusieron a la mayoría de su reforma digamos que él actúa en tres ámbitos en el ámbito económico en el ámbito de las ideas de la ilustración y en el ámbito de la democracia corporativa ¿no? de la democracia en el ayuntamiento en el ámbito económico en 1766 cuando llega a la ciudad él intenta implantar una libertad de precios en la idea de que eso va a conseguir que haya más competencia bajen los precios sin embargo la especulación hace que los precios suban y que se tenga que volver poco después al control de precios sobre todo los elementos básicos como el PAN en el ámbito ilustrado también él intenta reforma para empezar levanta la prohibición que existía desde 1679 de que no podía haber el teatro en la ciudad vuelva a autorizar el teatro después hablaremos de ello también en el ámbito ilustrado pues intenta organizar los primeros cuarteles en Sevilla ¿no? primero monta un cuartel provisional en la plaza San Pedro en la antigua fábrica de tabaco con la idea de después sacar los cuarteles fuera de Sevilla que no se será una una actuación que como ya hemos comentado anteriormente no ocurrirá hasta posteriormente unos años después con el primer cuartel de la puerta a la carne también en el ámbito ilustrado él intenta una reforma del universitaria esa reforma universitaria muy ambiciosa de la que hablaremos después también ahí tiene una oposición clara del clero y de parte de los poderes de la ciudad ¿no? como por ejemplo el de Francisco Bruna también también intenta una reforma para disminuir el peso de las cofradías y de la vida conventual en Sevilla ordena quitar retablos y cruces en las calles esto realmente no se hace no se hará hasta la primera mitad del siglo XIX en el ámbito municipal también actúa intentando eliminar el control de los nobles del ayuntamiento en principio todas las grandes ciudades reciben la orden de hacer una distribución racional en cuarteles barrios y zonas y eso le lleva a él a distribuir la ciudad de Sevilla de esa forma el cuartel A en la zona suroeste el cuartel B la parte de la judería la zona sureste el cuartel C la parte de San Vicente San Lorenzo al noroeste el cuartel D pues sería la zona noreste San Román toda esta zona un cuartel específico para Triana y después bueno por los distintos arrabales aquí estaban los humeros Macarena aquí tenemos San Roque San Bernardo en fin toda la zona del Arenal esta distribución queda marcada por los llamados azulejos de la vida como este que vemos aquí que se van distribuyendo por toda la ciudad a partir de esta distribución ¿qué es lo que hace? pues que los barrios de los distintos cuarteles se nombra alcaldes de barrio para que digamos recojan las inquietudes de los vecinos y las lleven al ayuntamiento este plantamiento va a chocar contra la nobleza contra los que son los que controlan el ayuntamiento y realmente pues con el tiempo se terminarán eliminando estos alcaldes de barrio también dentro de estas reformas ilustradas su plano famoso plano de 1771 realmente lo que hace es que ordena su ejecución del delineante coello grabado por Amat como ya vimos anteriormente apoya la reforma de su amigo Molviedro tan importante en la zona que vimos aquí de la zona de Castelar y Plaza de Molviedro en fin como vemos pues él plantea toda una serie de reformas en la ciudad en una ciudad en la que él se queja al conde de Aranda que hay mucha corrupción que hay un exceso de clérigos de conventos pero que en la mayoría de las reformas no llegan a buen término se crea muchos enemigos se le acusa en 1776 debe de enfrentarse a la inquisición se le acusa de leer libros prohibidos de cuestionar los milagros de cuestionar la post-it-ta legislativa de la iglesia será condenado a cárcel en 1781 en 1783 consigo de huir a Francia y no volver a España hasta 1798 cuando se le conceda la amnistía bueno empezamos a hablar de la cultura y vamos a empezar a hablar de la ilustración el gran movimiento cultural del siglo XVIII sobre todo del último tercio del siglo XVIII a partir de Carlos III que es cuando se da con fuerza y se da fundamentalmente en Sevilla ¿qué es la ilustración? pues la ilustración es la luz de la razón es una nueva forma de acercarse al conocimiento mediante el racionalismo la aplicación de la razón y el empirismo en cuanto a experimentación para ello se utilizan dos metodologías por un lado la crítica del saber heredado ya todo lo que viene de atrás no tiene por qué ser válido específicamente porque lo dijera fulanito o menganito sino que todo es cuestionable y por otro lado la erudición lo que es la acumulación de conocimientos son personas muy cultas que leen mucho que recuperan a los clásicos pero no todos fueron iguales aquí tenemos por ejemplo el caso de Manuel María de Mármol que llegará a ser rector de la Universidad de Sevilla y que intentará que la universidad deje la escolástica el sistema antiguo de enseñanza que es un sistema basado en el principio de autoridad si los grandes de la antigüedad ya sea Aristóteles ya sea Santo Tomás nos dijeron algo pues eso no es cuestionable y ahí nos quedábamos atascados y frente a ello llega el empirismo y llega la crítica de ese saber heredado que le intenta imponer la universidad después están los ilustrados que podríamos decir más tradicionales más conservadores como Francisco de Bruna juez de la audiencia teniente alcalde de Alcázar un hombre de gran poder en Sevilla pero que además es un gran erudito un hombre que acumula mucho conocimiento fue académico bibliófilo coleccionista de arte además aprovecha el interés de Carlos III por las ruinas arqueológicas para recuperar todas esas estatuas que van que están apareciendo en Itálica y se las lleva al Alcázar para que crea la primera colección arqueológica en Sevilla sin embargo a nivel social no va a ser un reformista él se va a oponer al teatro que vuelva al teatro la ciudad se va a oponer a la democratización del cabildo se va a oponer a la reforma universitaria que promueve o la vide y después están los llamados ilustrados liberales aquí ponemos cuatro ejemplos muy significativos Alberto Lista Reynoso Manuel María de Arjona o el más famoso de ellos José María Blanco Guay son todos ellos sacerdotes porque es una época en la que para poder dedicar la vida al conocimiento al aprendizaje pues hace falta se metían a sacerdotes que era la forma que podían ellos dedicar la vida a ellos y muchos de ellos son afrancesados Alberto Lista o Reynoso incluso Arjona fue acusado de ello o lo que es lo mismo que cuando llegue la invasión francesa a principios del siglo XIX ellos verán en estos franceses que ya han hecho su revolución la forma de realizar esas reformas sociales que la sociedad necesita y apoyarán a los franceses y cuando los franceses se han derrotado pues muchos de ellos van a ser perseguidos son casi todos poetas no es el caso de Blanco Guay que va a rechazar a los franceses pero que cuando vuelve la restauración con Fernando VII pues se va a desengañar porque vuelve otra vez ese absolutismo y volver otra vez al rechazo a las reformas sociales y se va a exigir en Inglaterra desde donde va a criticar fuertemente a Sevilla a España y a la sociedad española son todos ellos ya digo personajes de su tiempo que muy significativos y muy protagonistas de lo que llamamos la ilustración sevillana en cuanto a los distintos aspectos culturales en la ciudad ya dijimos que el teatro vuelve a ser autorizado por la VIDE en 1767 con la oposición por cierto del ayuntamiento que abre ya un primer teatro provisional en una casa en la calle de San Eloy y aunque después va a estar durante unos 15 años una vez que se va a la VIDE se vuelve a prohibir pero a partir de 1795 ya va a ser siempre autorizado en la ciudad de Sevilla y de hecho en 1795 pues se va a construir un teatro el teatro cómico en la calle Velasque en la esquina con Pedro Caravaca en un teatro que construye Félix Caraza de madera donde hoy día pues hay una tienda de ropa donde en su día estuvo el palacio central en cuanto a la enseñanza decir que bueno pues en Sevilla en el siglo XVIII hay unas 30 escuelas públicas públicas en el sentido de que cualquiera pueda acceder siempre y cuando paguen cada escuela tiene un maestro son 30 maestros que además forman un gremio de maestros y los padres pagan para llevar a sus hijos a que les enseñen a leer escribir matemática básica y el catecismo ¿no? solo pueden asistir varones apenas el menos de la mitad de los varones de Sevilla asisten a estas escuelas las niñas no pueden asistir así que es verdad que en 1711 las religiosas del Espíritu Santo al lado de San Juan de la Palma ya lo vimos cuando hablamos de los conventos pues crean un colegio para niñas nobles ¿no? el primer colegio gratuito en Sevilla llegará en 1764 en las escuelas Pías de San Luis justo debajo de San Luis de los franceses debajo me refiero más al sur aunque dejó de ser gratuito con la expulsión de los jesuitas y pasó a colegio de pago en cuanto a la enseñanza secundaria apenas el 20 el 25% de los que estudiaban primaria pasaban a secundaria pues los colegios Santo Tomás San Miguel que estaba enfrente de la catedral San Hermenegildo de los jesuitas Santo Tomás de los dominicos igual que San Jacinto ¿no? la reforma universitaria de Olavide en 1768 hay que tener en cuenta que en 1767 habían sido expulsados los jesuitas de España y este edificio que vemos aquí en la casa profesa de los jesuitas había quedado libre ¿no? y entonces Olavide plantea trasladar una nueva universidad que se llamará Universidad Literaria como pone aquí en la puerta esto es lo que hoy día es Bellas Artes porque este edificio que vemos aquí en esta fotografía de la universidad fue derribado en los años 70 del siglo XX en 1972 para construir la Facultad de Bellas Artes aquí a la izquierda ya vemos aparecer la fachada de la Iglesia de la Anunciación bien pues se plantea traerse una universidad nueva del antiguo Colegio Santa María de Jesús el colegio que estaba la universidad antigua que estaba a la entrada de la Avenida Constitución ¿no? pegada a la Puerta Jerez ¿no? donde hoy día está la capilla de Maese Rodrigo ¿no? esta nueva universidad que planteó Olavide es muy ambiciosa con la supresión de la teología quiere que los catedráticos sean seculares hay que tener en cuenta que todos los enseñantes en la universidad eran pertenecían a la Iglesia con nuevos planes de estudio los que quiere incluir las matemáticas quiere incluir la física pero se va a encontrar con muchísima cuestionamiento y muchísimos problemas ¿no? por un lado en la universidad se dividían colegiales que eran las élites y manteístas ¿no? que procedían de las clases medias y bajas y que muchas veces tenían que trabajar aparte ¿no? los colegiales dominan las cátedras están apoyados además por Francisco Bruna y se oponen a esta reforma de Olavide ¿no? por otro lado el antiguo colegio maestro Rodrigo se niega a ceder sus rentas a la nueva universidad los clérigos le denuncian a la Inquisición la audiencia con Bruna pues se pone de ya digo del apoyo con los colegiales ¿no? y la reforma de Olavide fracasa por varios motivos ¿no? la falta de recursos económicos incluso la falta de profesores de ciencias ¿no? que en Sevilla no hay pero bueno poco a poco se irá constituyendo en la nueva universidad mientras que el antiguo colegio va a ir decayendo en la ya digo en la principio de la medida de la constitución hasta su cierre en 1822 del colegio San Telmo ya hablamos en su momento simplemente indicar que en el siglo XVIII pues son unos 200 alumnos los que estudian paramarinos las academias son muy promovidas por los Borbones como nueva forma también de culturalizar la sociedad de promover una sociedad más culta en 1700 se crea en Sevilla la primera la Real Sociedad Filosófica y Médica que terminará siendo la Real Academia de Medicina y Cirugía en 1751 la Real Academia de Buenas Letras y en 1759 protegida por Francisco Bruna la Real Escuela de las Tres Nobles Artes que en el siglo XIX se cambiará el nombre por Santa Isabel de Hungría en 1775 se crea la Sociedad Patriótica el embrión de la Sociedad Económica de Amigos del País la Biblioteca la Primera Pública al lado o en un local en eso al Convento de San Acacio la calle Pedro Caravaca en 1749 y ya en 1800 pues hay unas 20 librerías en Sevilla muchas de ellas en la calle Génova lo que hoy es el principio de la avenida y por último las Gacetas que eran los periódicos las publicaciones periódicas que empiezan en 1747 con la de Sanul Menegildo y luego habrá otras más hablamos ahora del espectáculo de los toros que va a alcanzar ya gran popularidad en el siglo XVIII en 1730 durante la estancia de Felipe V en el Quinquenio Real en Sevilla los maestrantes deciden realizar la primera plaza de toros de madera que se construye en Sevilla hasta entonces cuando se corrían toros se hacían en las plazas públicas por ejemplo en la plaza San Francisco y bueno pues se colocaban unos maderos y para proteger las fachadas de las casas y al público pero eran unas plazas provisionales esta primera que se construye en 1730 era oblonga aquí vemos una imagen de ella un lienzo anónimo de ese momento y estaría entre lo que era el convento de Pórpulo a saber lo que hoy día es el mercado de la Renal y la calle Adriano en 1733 se derriba y se construye una nueva de madera redonda la primera plaza de toros redonda de España ya parece ser que en el sitio donde se encuentra la actual donde poco a poco a partir de 1750 se van construyendo casas alrededor de esta plaza de toros que se va reformando de distintas maneras y en 1761 se decide ya convertir la plaza de madera en una plaza de toros de obra y entre 1761 y 1785 ya se hace el primer frente la fachada principal la fachada que da el río al Paseo Colón que incluye la Puerta del Príncipe pero a continuación en 1786 Carlos III prohíbe los toros en España y por lo tanto las obras se paran en ese momento solo se había realizado un tercio de obras los dos tercios restantes de la plaza de toros seguían siendo de madera y las obras no se reanudan hasta 1793 ya a final de siglo cuando se realiza el Parco del Príncipe con Sebastián Van der Bo y Cayetano de Acosta realmente la plaza de toros no se va a cerrar hasta el siglo XIX muy avanzado el siglo XIX ya casi al final otra cosa importante en los toros es que hasta ahora era un espectáculo de nobles en el siglo XVI XVII XVI XVII en el que los nobles a caballo se dedicaban a castigar a los toros con picas como vemos en este dibujo y ya cuando los toros estaban muy castigados los sirvientes de los nobles normalmente con una espada y un capote eran los que remataban a los animales por eso se llamaba matador porque mataban ya a los animales que ya habían sido previamente castigados por los nobles que era el espectáculo pero ahora durante el siglo XVIII va perdiendo protagonismo este espectáculo a caballo de rejoneo por decirlo así de los nobles y va cogiendo protagonismo el espectáculo del toreo a pie que va a popularizar ya de forma más llamativa el toreo en Sevilla aquí vemos un lienzo de Joaquín Dominguez Becker de 1855 que nos muestra cómo quedó la plaza final del siglo XVIII solo un tercio terminada el tercio queda hacia el río con el palco del príncipe los dos tercios restantes como vemos pues queda todavía sin cerrar y así permanecerá hasta 1881 que se cierre completamente la plaza y después tendrá una reforma de Aníbal González al principio del siglo XX para darle el aspecto que tiene actualmente la plaza de Toro aquí vemos un lienzo de Anónimo de la segunda mitad del siglo XVIII que nos muestra aquí el matadero donde hoy día se encuentra el mercado de la Puerta de la Carne aquí estaría el puente de San Bernardo actualmente aquí está la Puerta de la Carne con la muralla y vemos cómo desde finales del siglo XVI pues era la costumbre de que se cerraba esto con un tablone y se hacía un espectáculo cuando se traían las reces al matadero entonces los propios trabajadores del matadero o las personas que ya traían a las reces a caballo pues se dedicaban a rejonearlas o algunos a pie a torearlas antes de meterlas en el matadero antes de matarlas y ya digo que esto suponía un espectáculo para la gente que incluso se subía aquí a la muralla y podía disfrutarlo con cierta seguridad y otros desde los distintos edificios hay quien sostiene que el toreo a pie pudo haber nacido aquí en cuanto a distintos aspectos de la iglesia es decir que bueno en primer lugar que los propones van a seguir el regalismo que habían aplicado los austrias lo que es lo mismo el intento de controlar la iglesia nacional por parte de la corona por otro lado se va a producir esa diferente forma de ver la religión entre ilustrados liberales ilustrados y los llamados conservadores los créditos ilustrados los liberales intentan por un lado reducir el poder cultural de la iglesia y fomentar una religión más racional menos supersticiosa que era menos devocional y se van a encontrar con parte del clero que se va a enfrentar a esos plantamientos la inquisición sigue funcionando en este siglo se producen autos de fe normalmente contra judaizantes contra vígamos contra hechiceras y es a final de siglo en 1781 cuando se produce el último auto de fe con una ejecución la famosa ejecución de la beata ciega una mujer ciega en fin que decía tener revelaciones de la virgen y que bueno que fue al final condenada y uno de los espectadores de su ejecución a garrote fue un blanco guay que era un niño en aquella época fue la última ejecución ya digo de la inquisición en Sevilla la archidiócesis sigue siendo la segunda más rica de España tras la de Toledo 50 conventos masculinos 30 femeninos 1701 que se funda el de Santa Rosalía en fin todo esto ya lo vimos en su momento o la vide pues cuando llega a Sevilla se sorprende en una carta que le escribe al conde de Aranda dice hay que reducir el número de hermandades y cofradías que hay en el reino que calcula en unas 800 él pretendía que esas hermandades y cofradías las rentas que conseguían le sirvieran a él para fundar un hospicio para pobres y enfermos pero fracasó en su proyecto como ya vimos en su momento en 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas y eso liberó una serie de inmuebles que tenían en Sevilla en cuanto a la Semana Santa hay que decir que el siglo XVIII es un mal siglo para las cofradías sevillanas realmente sobre todo en el último tercio con los ilustrados que ven estas cofradías de Semana Santa ya digo como una religión supersticiosa y en absoluto no adecuada a la realidad del momento y tanto desde el poder civil como de incluso desde el poder eclesiástico pues se intenta meter en cintura estas cofradías por decirlo así estamos en una época en la que hay unas 45 cofradías de penitencia en Sevilla que suelen salir miércoles, jueves y viernes santo pero que salen muy pocas por ejemplo en 1782 solamente salieron 12 cada una pues decide cada año si sale o no en función de sus posibilidades económicas eran cofradías que tenían pocos hermanos y ya digo que con los ilustrados pues se toman medidas contra ellas en 1777 Carlos III prohíbe estas procesiones de flagelantes que también retrató Francisco de Goya los penitentes de sangre o disciplinantes que se van azotando o que van con cargas muy importantes pero además también se prohíbe que haya hermandades que no tengan aprobación civil y el propio arzobispado interviene porque se producía cada hermandad salía cuando quería en el itinerario que quería se producían choques entre las distintas hermandades con discusiones a veces violentas y el arzobispado va a establecer un recorrido común a partir del cruce entre Sierpe y Cerrajería que va a ser el inicio de la carrera oficial después ya acabando por Sierpe por la avenida hasta la catedral y en ese sitio entre Sierpe y Cerrajería se va a colocar un tribunal para cumplir los horarios y evitar que se produzcan cruces entre hermandades además se prohíbe que salgan con los rostros tapados y se prohíben las procesiones nocturnas lo que pasa que el silencio se lo terminará asaltando saliendo a las 2 de la mañana con la justificación de que eso ya es la aurora y le seguirán el gran poder y la macarena este siglo también se produce en el auge de dos devociones nuevas una es la de los rosarios en la calle el primero sale en 1690 en San Bartolomé un poco en conmemoración de un fraile dominico Pedro Santa María que había fallecido y que había promocionado muchísimo los rosarios hizo los llamados rosarios de aurora porque salen a las 8 de la mañana inmediatamente esto se populariza durante el siglo XVIII y salen muchos rosarios de este tipo que se encuentran también con la misma problemática que el de las procesiones que el de las hermandades de Semana Santa y es que al no haber un organismo que los rige pues se producen muchos choques entre rosarios de un tipo y de otro que se encuentran y acaban pues muchas veces a palos y por ahí viene la famosa expresión de acabar como el rosario de la aurora y también se produce en este ciclo una devoción nueva e importante la de la Divina Pastora a partir de 1703 muy promovida por Fray Isidoro de Sevilla un capuchino y del corpus pues hablaremos ahora sin duda la fiesta más importante y más popular en la Sevilla del siglo XVIII sigue siendo el corpus como lo había sido en siglos anteriores y aquí también va a llegar una reforma por parte de los ilustrados que en 1780 van a prohibir los gigantes la tarasca o los danzantes en la procesión al considerar que esto no se corresponde con una religión seria sino más bien supersticiosa era algo que la iglesia permitía porque atraía mucha gente del pueblo a la procesión del corpus pero que los ilustrados no lo consideran adecuado aquí vemos una representación de 1747 de un corpus de 1747 la procesión se iniciaba con la tarasca que era este animal con siete cabezas que parecía ser una serpiente que representan los siete pecados capitales y que va huyendo del sacramento y detrás como venían los gigantes en la procesión o como venían aquí pues estos músicos danzantes con espadas etcétera también en la procesión lógicamente venían las cofradías por el groso orden de antigüedad aquí tenemos el niño Jesús del sagrario o aquí la custodia de Arfe ya digo que a partir de 1780 se produce esta reforma y Sevilla perderá pues estos elementos en la procesión del corpus aquí vemos las iglesias que se construyen o se reforman de forma importante a lo largo del siglo la de la Magdalena en la iglesia de San Pablo la hemos puesto con un asterisco igual que la de San Antonio Vaz porque son reformas la Magdalena ya la vimos en su momento por Leonardo de Figueroa San Antonio Vaz por Diego Antonio Díaz también reforma hay algunas otras que se inician como reforma por ejemplo San Bartolomé pero al final termina siendo prácticamente una construcción nueva porque se se va a derribar toda la prácticamente la iglesia antigua y aquí a la izquierda tenemos San Ildefonso según hay una leyenda y una referencia de Gestoso a una lápida de Saturnino por lo visto aquí hubo una iglesia visigoda está por por excavar y comprobar también Gestoso hace referencia que después posteriormente hubo aquí una mezquita de hecho había unos baños árabes muy cercanos que fueron derribados justo en este momento en el siglo XVIII y bueno después hubo un templo antiguo gótico mudéjar que acabó en ruina tras un incendio y fue derribado en 1762 y se construye esta iglesia que es una iglesia bastante diferente a la iglesia sevillana porque las trazas de la iglesia las manda la Academia de San Fernando de Madrid concretamente son de Julián Barcenilla y ya son unas trazas claramente neoclásicas aunque cuando la construye José Chamorro el carmonense le da un cierto aire barroco a la iglesia y algunos detalles sevillanos además que está fachada con estas dos torres típicas del barroco italiano el armadillado con estas pilas trascajeadas y bueno la picromía típica de Sevilla en este caso con los colores de Almagra y Alvero y bueno y estas referencias claras neoclásicas las columnas etc. Repasamos brevemente el arte del siglo XVIII empezando por la arquitectura y empezando obviamente por los Figueroa Leonardo de Figueroa que está a caballo entre el XVII y el XVIII y que tanto interviene en la Caridad en la Magdalena en El Salvador en San Luis o en San Telmo y sus hijos Matías y Ambrosio de Figueroa o incluso su nieto Antonio María de Figueroa que le siguen en la arquitectura también en esta primera mitad del siglo digo Antonio Díaz muy importante que realiza las dos iglesias de San Antonio Abad la del hospital y la de la hermandad del silencio o la iglesia de Santa Rosalía en este siglo a mitad de siglo ya se produce a partir de la mitad de siglo con la constitución de la Academia de San Fernando de Madrid de 1752 se produce la imposición de los criterios que vienen de Madrid y de eso viene pues por un lado que es la única que va a examinar arquitectos y que son los únicos que teóricamente van a poder hacer obras públicas relegando a los maestros de obras locales en este caso sevillanos a este gremio a las obras privadas bueno incluso en 1787 van a quedar relegados incluso y declarados nulos subtítulos aunque van a seguir trabajando en cualquier caso la Academia de San Fernando va a imponer muchos sus criterios en el último tercio puedes comentar José Álvarez que va a realizar la iglesia de San Bernardo o el propio José de Chamorro que interviene en las de San Bartolomé y la iglesia de San Edefonso es verdad que en ambas con trazas que no son suyas las trazas de San Bartolomé se atribuyen últimamente a Antonio María de Figueroa y la de San Edefonso ya dijimos que las manda a la Academia Madrileña o el foráneo Pedro de Silva que va a realizar la iglesia de San Roque que vemos aquí en la fotografía en 1764 y que trae ese neoclasicismo por último comentar la reacción neoclásica al final de siglo vienen por Sevilla distintos ilustrados Antonio Pond Sean Bermúdez Jovellano todos ellos son muy críticos con el barroco avanzado con ese barroco de finales de 17 y principios de 18 el barroco de esos retablos de Cayetano de Acosta en El Salvador o de Jerónimo de Balbá su obra más importante en Sevilla el retablo mayor del Sagrario que incluso llegará a ser tan criticado que en 1924 se va a destruir en fin que se produce esta reacción frente a un barroco avanzado con las nuevas corrientes neoclásicas que inundan Europa en cuanto a pintura y escultura lo primero decir que los gremios van perdiendo esa exclusividad que tenían a partir de 1759 artistas locales fundan una academia para enseñar que se sale del rígido sistema de los talleres gremiales donde entraban los aprendices esta academia será protegida por Francisco Bruna que conseguirá de Carlos III su título como la real escuela de las tres nobles artes en 1775 en pintura destacan a principios del siglo Lucas Valdés que sigue la estela de su padre Valdés Leal con el que pintan los venerables pero ya pintando después con pintura mural ya solo en la iglesia de la Magdalena en lo que era el antiguo convento de San Pablo pero realmente una vez desaparecido Lucas Valdés del mapa sevillano es Domingo Martínez el que domina la primera mitad del siglo XVIII su estilo es un estilo murillesco pero con influencia francesa él tiene también importantes pinturas murales ahí está la sacramental de San Lorenzo recientemente restaurada que la pinta junto con Gregorio Espinal o la pintura de la capilla de la iglesia de San Telmo que ya vimos en su momento o del convento de la Mercé lo que hoy día es el Museo de Bellas Artes y también en el Museo de Bellas Artes su famosa serie de ocho carros con la celebración de la subida al trono de Fernando VI aquí vemos el carro del fuego con un vulcano y el volcán echando fuego como está pasando por la calle Alemana justo por delante de la puerta del perdón que da acceso al patio de Naranjo de la catedral y como va por aquí el desfile aquí al fondo vemos la giralda y al lado de la giralda el arco de palos con la reja que le da nombre la reja de madera que va a ser derribada ya a finales del 18 junto con estos arcos laterales que lo unían al palacio arzobispal y ya la segunda mitad el que destaca es Juan de Espinal Juan de Espinal que además aprende en el taller de Domingo Martínez y que se casa con una hija de este y que hereda el taller de su suegro como vemos aquí en este lienzo del arcángel San Miguel su pincelada ya es muy suelta y con un vibrante cromatismo que ya acercándose al rococó este arcángel San Miguel que se encuentra en el Museo de Villas Artes pudo ser un boceto para el que él realiza después para el palacio arzobispal con el bastón de mando como jefe de los ejércitos celestiales y a nivel de escultura pues también habría que empezar por Jerónimo Balbás un samurano que viene a Sevilla y que desarrolla su obra maestra por lo menos sevillana que sepamos que se ha perdido el retablo mayor del convento perdón de la parroquia del Sagrario que después fue destruido en la reacción neoclásica pero aquí le hemos querido traer otro retablo el de la sacramental de San Isidoro que realiza él con esta escultura de Duque Cornejo aquí vemos a San Sebastián y San Roque normalmente está presidido por una virgen de las nieves del 16 aquí está la virgen de Loreto de la hermandad de San Isidoro y como vemos pues un retablo recargadísimo de estos que los neoclásicos criticaban tanto y después tenemos a Duque Cornejo que bueno pues realiza bastantes obras en Sevilla pero lo más famoso y lo más interesante de él posiblemente es su actuación en San Luis de los Franceses ya lo vimos como realiza toda una serie de retablos o el retablo que realiza para la virgen de la antigua para la capilla de la catedral que también lo vimos en el tema de la catedral como no Cayetano de Acosta el portugués que viene a Sevilla que realiza los dos grandes retablos del Salvador el retablo mayor y el de la portada de la sacramental realiza los retablos en el convento de Santa Rosalía el de la capillita de San José pero que también interviene a nivel de cantería y lo vemos en por ejemplo en la puerta de la fábrica de tabaco lo que es el edificio de la universidad o en el palco de los príncipes de la plaza de toros en fin por poner un par de ejemplos y después tenemos a Cristóbal Ramos ya en menor medida por ejemplo la Virgen de las Aguas del Museo a Montes de Oca que realiza ese magnífico grupo de Santa Ana con la Virgen que comentamos en su momento en El Salvador o también un San Pedro Papa y ya neoclásico neoclásico Blas Molnir que realiza por ejemplo este templete totalmente neoclásico que podemos ver en la parroquia de Santa Cruz en la calle Mateo Gago y que vemos aquí pues bueno que en su interior vemos una Virgen de la Paz de Jerónimo Hernández del siglo XVI en una iglesia muy interesante porque además también tiene muchos retablos de Simón de Pineda de típicos del barroco que los mezcla pues con este ya digo templete claramente neoclásico que se encuentra en el centro del presbiterio como siempre terminamos el tema en principio aquí tenemos una bibliografía más general sobre el siglo XVIII y en esta segunda página una bibliografía más específica sobre algunos de los temas tratados más específicos y también la Paz